Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Es un placer que nos escuchéis. Yo soy Chevy y hoy estoy acompañado de tres caballeros con los que no necesariamente son oscuros, aunque van de oscuro también, como yo, con los que vamos a hablar de The Batman, la última película de DC Comics, de Warner Bros., protagonizada, por supuesto, por Bruce Wayne slash Batman, el caballero oscuro. Harold, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chevy? Pues bien, estoy bien. Y no entraré en más detalles. También nos acompaña Iván. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todos y con muchas ganas. Sí, me gusta. Y también nos acompaña hoy, redondeando el cuarteto, Toni. Buenas noches, Toni. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, Chevy. Buenas noches. Pues vamos a ver qué tal se da. Bueno, siento como que hace falta recordar esto cada vez que nos vamos un poco de la línea editorial regular, pero sí, cubrimos también aquí películas de la distinguida competencia, porque, quieras o no, pues uno, porque nos gustan, segundo, porque me da la real gana, que eso es lo más importante, y tercero, porque, quieras o no, tiene relación lo que hace DC, afecta lo que hace Marvel. Marvel es la competencia, es imprescindible una buena competencia, y a pesar de que la Warner Bros. ha tenido unos años complicados durante el auge de Marvel Studios, pues está remontando, en algunos casos, bastante bien, y que creo que merece la pena comentar estas películas. Vamos a tener la primera parte sin spoilers, así que si no habéis visto The Batman, estáis en plan, la tengo que ir a ver, que son tres horazas, merece la pena, me puedo esperar, la puedo ver en casa, etcétera, etcétera, pues discutiremos un poco sobre esto, y luego cuando lleguemos a la parte con spoilers, que ahora destriparemos la peli entera, pues ya os avisaremos y os lo dejaremos bastante claro. Así que voy a lanzarme ya a saco, directamente, antes de meternos en vereda con cosas específicas de la película, así a grandes rasgos, en general, Tony, ¿qué te ha parecido The Batman? Joder, empiezo yo, me dejas a mí el muerto, ¿eh? A mí la verdad es que me ha gustado, o sea, yo la disfruté bastante, creo que en general es una buena peli, pero que sí que creo que al público general puede no gustarle tanto como pasó con las anteriores, con la trilogía de Nolan, porque sin irme demasiado al término ni nada, porque no lo es, sí que creo que quizá las de Nolan podían ser un poco más comerciales, entre comillas, y esta la podría ver más un poco con tintes de cine de autor muy, eso, muy leves, pero que me parece una peli más rara a lo que estamos acostumbrados en el cine de superhéroes y demás, que luego ya comentaremos el porqué, pero sí, a mí me da que es una peli que va a gustar a mucha gente, pero que en mucha otra no va a ser lo que quizá espera en este tipo de cine. Muy bien, Harold, ¿qué te ha parecido a ti? Y sí, te toca a ti ahora. Pues yo voy a empezar diciendo que a mí me ha gustado, y empiezo por ahí porque va a haber momentos en los que va a parecer que no me ha gustado, pero porque me ha gustado y siento que tendría que haberme gustado diez veces más, ¿no? Es una película que sí que es verdad que muestra cosas en pantalla que yo, como lector de Batman, llevaba años buscando, el Batman más detectivesco, pero también el Batman así como más terrorífico, la relación con Selina Kyle, que es una cosa que he descubierto en los últimos años que me gusta mucho, y plantea todas estas cosas, y ya pues me parece que es una buena base. Lo que pasa es que creo que no ejecuta a la perfección ninguna de ellas, y al final me queda una cosa un poco agridulce, menos en los aspectos técnicos, porque es una película que en cuanto a fotografía y actuaciones y demás, creo que está muy bien. El único fallo técnico que le pondría es que realmente yo sí que creo que hay un montaje de esta película con 40 minutos menos que funciona igual de bien. 40 minutos, ¿eh? Pero es que dura 30 horas, bueno, 3 horas. Sí que sí, te lo larga. Y ya os digo, ahora a medida que lo hablemos lo iré desgranando más, pero lo que me fastidia es eso, ¿no? Que es una película que siento que es de bien rozando el notable, pero con 4 cosas que he visto yo como público, que lo he dicho mil veces, no tengo yo que solucionar la papeleta a Hollywood, ni mucho menos. Esta gente sabe perfectamente lo que hace. Pero es una de esas películas que las ves y dices, ves ciertas escenas de las que ya hablaremos, y piensas, ¿quién ha dejado pasar esto? ¿Sabes? O sea, en serio. Y por eso me molesta. Sin embargo, remarco que me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado más que, por ejemplo, El regreso del caballero oscuro de... La leyenda renace. La leyenda renace. Y aún estoy ahí en si me gusta más que Bando and Begins, pero es verdad que, por ejemplo, El caballero oscuro me gusta más. Si tuvieras que, no se lo preguntaba a Tony, pero si tuvieras que dar una puntuación ahora mismo del 1 al 10, así fácil, ¿qué le darías? Bueno, mientras te lo piensas, ¿Tony, te lo has pensado más o menos? Sí, yo creo que un 7. Ah, vale, pensaba que le preguntabas a Tony. Sí, yo también he entendido. Sí, yo pensaba que se lo preguntabas a Tony. No, yo le pondría... Se me ha olvidado preguntar sobre a Tony, así que a los dos. Un 7 de Tony y Jaro, ¿qué dices? Cuando salí ayer del cine, te hubiese dicho un 5,5. Y hoy te digo ya casi un 7. Y también es verdad que la vi doblada, que eso es fallo mío. Y me da imprescindible que hay muchas cosas que quiero pensar que se joden por el doblaje y no porque realmente se hayan escrito las frases que se han escrito en ese guión, que hay algunas que son. Ok. Iván, dinos tu opinión y puntuación. Bueno, que diga Tony su puntuación y ya... Un 7, un 7 he dicho. Ah, un 7, vale. Sí, un 7, un 7. Pues nada, tú sabes que yo con Batman no soy objetivo, ¿vale? Y sabes que últimamente si en un producto las cosas que me gustan más, las cosas que me gustan mucho pesan más que las cosas que me gustan poco, no me cuesta nada elevar ese producto, ¿vale? Y para mí es una peli mínimo de 9. ¿Vale? Sí, 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 sí. Pero si es un 10 lo puedes decir, ¿eh? Nadie te va a culpar. No, no, no. Escúchame, Iván, tranquilo, que te compramos el 9 de Batman mucho antes que lo que sea que le pusieses a Falcon and the Winter Soldier, ¿eh? Es un 9 y no es un 10 porque promete. Vale, me parece un muy buen comienzo y me parece que vamos a... Si Warner no le da un telele y por fin se centra en algo, porque estamos de acuerdo, lo hemos dicho mil veces, el mayor enemigo de Warner es Warner. Si realmente con esto se centran un poco, tienen la recompensa que espero, que de momento ya cuando hablemos de cifras creo que vamos por el buen camino y se viene lo que se puede venir, ¿vale? Mínimo un par de pelis más. Hay serie de televisión medio confirmada, confirmada, ¿no? De Gotham Central. No vamos a hablar ahora en la parte sin spoilers de qué son, pero en teoría hay dos secuelas confirmadas y dos series para HBO Max. Pero aún no están en producción. Exacto. También había una secuela de Acomán confirmada sobre Abyss y no sé qué. Y de Batman. Bueno, la de Batman de Ben Affleck, que también estaba confirmada. También estaba confirmada y fuera, ¿vale? Yo, a mí, hasta que no estén en preproducción, que no tengamos ya algo en concreto. Bueno, de Batman teníamos un guión ya definitivo y se ha desechado por completo y se escribió este. O sea que, quiero decir, que estén confirmadas, me da igual. O sea, cuando estén en... Cuando se inicien... Cuando las cámaras empiecen a grabar, ahí es cuando la película está en proceso. Exacto. No, no, no. Con Warner la película es cuando se estrena, porque con cámaras en proceso aún pueden decir, bueno, todo el mundo a la puta calle y que venga Josh Whedon. ¿Sabes? Sí, o dejad a los del tráiler montar la película. Exacto, exacto. A ver, los becarios del tráiler. ¿Qué os parece hacer toda la peli que ha tenido muchos likes en YouTube? Exacto. Pues ya digo, a mí me ha gustado muchísimo. Muy bien. Tenemos dos 7s, un 9. Yo creo que le pondría... Estoy discutiendo conmigo mismo desde que salí del cine, pero estoy entre el 7 y medio y el 8, así que le voy a dar un 8. Me gusta aproximar. Creo que es una película que básicamente es, si te gustó Zodiac, si te gustó Seven y te gusta Batman, pues es seguramente uno de los matrimonios ideales para ti, si ese es tu público, ese es el tipo de público objetivo que eres. Creo que tiene bastantes cosas que no me gustan, bastantes fallos y tal, pero en general, como experiencia global, me parece una muy buena película de Batman. Se pone fácilmente en el top 3. Para mí, Batman Begins y el caballero oscuro siguen estando por encima, pero también porque es el Batman que a mí más me gusta. Si yo fuera el público objetivo de este Batman, como es el caso de Iván, es probable que le hubiese metido uno o incluso dos puntos más, porque yo a diferencia de... No sé si Iván es uno de esos que cree que la película perfecta no existe. Creo que sí que lo has hablado alguna vez de esta tontería. Pero yo si tengo que dar un 10, doy un 10. Para mí, Vengadores Endgame es un 10. ¿Cómo no? Y no tengo dudas. Y esta para mí es una buena película de 8. Y creo que pinta muy bien este futuro de Warner Bros. con estas ideas de este Batman. Incluso me atrevería a decir que es más realista que el take que tuvo Christopher Nolan. Es todavía más realista. En algunas cosas no tanto, pero intenta ser un Batman un Batman un poco más realista en lo que son gadgets y tecnología y demás. A veces, como digo, entre comillas, ya sabéis que es como un realismo selectivo que discutiremos luego. Pero en general me ha parecido más realista que la de Nolan. Y creo que cualquier fan del género de superhéroes debería darle una oportunidad porque es una película muy buena. La peor pega que puedo ponerle a esta película seguramente, como ha dicho Harold, es que le sobran 30-40 minutos de película fácil. Esto debería haber sido la versión extendida porque yo sí que he notado la película. Y me pasó con Shang-Chi, me pasó con Eternos, que creo que sobraban un montón de flashbacks ahí. Kobe se cogió la tijera y empezó a cortar. En esta película pasa lo mismo. Entonces yo no sé qué problema tienen estos directores que les dicen libertad creativa. Que eso nunca me lo he creído porque siempre hay un montón de productores que más cosas le habrán dicho esto no lo puedes tener, esto quítalo, etcétera, etcétera. Pero si libertad creativa es hacer películas tan tan largas, creo que hay que tener en cuenta que si es larga la película tiene que ser justificado. Y creo que en este caso está media hora de más porque el género no estaría acostumbrados a dos horas y media. Esta media hora de más a mucha gente se le puede hacer pesada. Hay incluso escenas de acción que realmente no son el punto fuerte de esta película. Bueno, hay escenas muy chulas en esta película pero no es de lo que va la película porque es más un thriller, es más como Seven pero con Batman de protagonismo, de protagonista. Hay escenas de acción que sobre todo la persecución en coche para mí hubiese cortado la mitad porque yo empecé a divagar. No es que empezases a divagar, es que esa persecución no hay quien la entienda. O sea, a mí me sabe una con tres o cuatro personas que a los dos minutos me dijeron no, no, ya a los dos minutos no sabían ni de dónde salía el camión, ni quién iba adelante, ni cómo habían llegado a una autopista de repente. Está muy mal montada esa escena. Es así que... No sé si está mal montada pero yo voy a decir que esa escena de acción a mí y me pasan muchas de Marvel también cuando son muy largas a menos que sean súper espectaculares o súper bien hechas suelo empezar a pensar en otra cosa en plan ¿qué está pasando? Pero... Piensa que a mucha gente lo va a pasar como a mí esa escena que podría no estar en la película y la película funciona exactamente igual provoca que yo en mi estantería hoy tengo un Batmóvil. A ver, enséñanoslo, Iván, si quieres. Y ese Batmóvil también genera rampas de la nada según el guión requiere. Ojalá. La primera vez que lo he visto... Yo he visto bueno a esa rampa. Yo cuando me lo he enseñado por WhatsApp pensaba que era el coche de Mad Max realmente. Es una puta maravilla. Pero es lo que decíamos de que es una película más realista, ¿no? Entonces, este Batmóvil seguramente sea el más realista que hemos visto en el cine de Batman, ¿no? O sea... Sí, yo creo... Correcto. Correcto. No tengo ninguno. Este es mi primer Batmóvil. Para los oyentes que eso... Los oyentes, no los que nos vienen en YouTube, pues... ¿Qué vas a hacer? Describir el Batmóvil. ¿Qué minuto está? En minuto 13 está Iván enseñando su Batmóvil, pero bueno, que lo podéis ver en Google. En Google. Exacto, ya está. Pero está muy ilusionado que iría a darle la oportunidad de enseñarlo. Gracias. Y recordar a todos que nos podéis ver en YouTube este capítulo al menos. No todos, pero este sí. Vale, pues ya tenemos cada uno nuestra valoración de la película. No sabía que Tony le ibas a dar un 7, pensaba que iba a ser un 8. Joder, no sé qué te hizo pensar eso, pero ya te dije en el primer momento. Me dijiste me ha encantado, entonces me ha encantado, yo lo asocio a un 8 para arriba. Sí, pero yo no soy tan facilón como tú. Tú ya has dicho que le das un 10 sin problema, yo sí que pienso que la película perfecta no existe, entonces tiene que bajar. Entonces tu escala realmente es del 1 al 9, eso es lo que dices, ¿no? Seguramente. La película perfecta sí que existe, lo que la película perfecta existe dentro de cada película, porque es la que consigue todas sus pretensiones y eso hace que cada película pueda tener su propia perfección. Yo creo que si hay que aplaudir algo a esta película es que ha entregado lo que prometió en el tráiler se promete una película. Ah, no, 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 precisamente, precisamente. Yo creo que... ¿No estás de acuerdo? A ver, sí, lo ha entregado, pero lo ha entregado a medias, porque, bueno, a ver, podemos empezar a hablar, es que me muero de ganas. Vale, recomendarías la película a nuestros oyentes, pero sí, ¿no? Sí, o sea, yo voy, va a parecer que la odio mucho, pero porque veo que soy el que menos le ha gustado de aquí, pero por eso lo he dicho es lo primero. Me ha gustado, es solo que hay una serie de cosas que no porque me hayan gustado puedo obviar. Claro, claro. Vamos a hablar de la recepción, si queréis, de la crítica y de la audiencia. En Rotten Tomatoes tienen un 86% y en Metacritic un 73 sobre 100. Entonces, está por debajo de las de... de las que hemos hablado de Batman Begins y de Caballero Oscuro y tal, pero por encima del resto de Batman, así que es una buena puntuación. Muy por encima de los 30 y pico que se llevó Batman... ¿Cómo se llama? Batman... Batman v Superman. Batman v Superman. Exacto. Y sí que ha tenido bastante mejor recepción con la audiencia, ¿no? En Final Infinity un 7,6, en Letterboxd cuatro estrellas 3,3 de 5, en IMDb un 8,5 y en el CinemaScore una negativa, ¿no? Está por debajo de lo que tuvieron Begins y Dark Knight, pero está bastante bien. Box Office, la taquilla que ha hecho la película, en su primer fin de semana en Estados Unidos, 134 millones de dólares por encima de las expectativas. En Internacional ya lleva más de 250 millones de dólares. En un par de semanas, esta sí que se va a estrenar en China, porque parece que China ya ha terminado su onda de películas nacionalistas y ahora ya tienen espacio para Americanadas, así que se va a estrenar Uncharted y esta, así que le va a dar un bonito push al Box Office de Batman en una producción del budget que era de 200 millones de dólares más marketing. ¿Qué quiere decir esto? Para la gente que no le gustan los números, tenemos garantizada la secuela de esta película. O sea, está... A menos que haya un debacle catastrófico e histórico en las dos o tres semanas posteriores, tenemos la secuela de Batman garantizada. De The Batman, perdón. Veremos cómo se llama, pero lo tenemos. Y básicamente, aquí termina nuestra parte sin spoilers, porque si ya después de decirte esto no te interesa la película, pues te puedes quedar igual y si te interesa, pues o ya la has visto o es que no has podido verla hasta ahora. Así que, damas y caballeros, si no queréis spoilers, este es el momento en el que nos despedimos. Hasta luego. Y ahora entrando a la parte con spoilers, ¿vale? Y ya sé que voy a hablar de aquí del director y de los guionistas y del cast, pero básicamente esto es un free for all, es un... se vale todo, así que si quieres criticar algún punto en concreto o alabar algún punto en concreto de lo que vamos a hablar ahora, lo puedes hacer sin tapujos, Harold, Iván y Tony, empezando por la dirección y también ha coescrito esta película de Matt Reeves, director conocido por hacer Cloverfield y las dos últimas del planeta de los simios, ¿no? La de... no sé cómo se llaman en castellano, pero es la de la guerra y la de... el amanecer. Sí, creo que sí, el amanecer. Vamos, la que está en el bosque y la que está en esto. También escribió la película de 2010 Déjame entrar, que es esta de vampiros, creo, ¿no? No me acuerdo cuál es. Sí, sí, es el remake de la sueca. Y los guionistas que le han ayudado han sido Peter Craig y Bill Finger, que... Bill Finger, ¿estamos seguros que no es el Bill Finger creador del personaje y que está acreditado porque ha creado el personaje? Es que yo lo pensaba cuando lo he visto. No tengo ni idea, yo he buscado... Puede ser, ¿eh? O sea, Bob Kane, Bob Kane es el que creó Batman, pero Bill Finger es el que lo escribió. Sí. Es el co-creador, sí. Sí, es cierto, el que escribió el cómic. Si no, sería una coincidencia loquísima. Ahí veis mi incultura de cómic para que veáis de Batman, no tengo ni idea. Es que con Bill Finger han hecho lo mismo que hicieron con... con el de... no me acuerdo ahora. Pero lo han puesto en los créditos de la peli porque yo no vi el nombre, yo vi Batman creado por Bob Kane otra vez. Pues no me he fijado, pero ya llevaban varias que los ponían a los dos, ¿eh? Ah, vale, pues está muy bien. Pues está muy bien eso. No sé si en esta en concreto, pero me extrañaría mucho que para esta lo hubiesen quitado el de esto. No, no, pues muy bien saber que... Yo te digo... Vi un documental en el que era uno de los points importantes de esto, en plan... que en el fondo documental era como un lavado de imagen de Warner de... no, ahora les metemos en él los créditos al Bill Finger. Perfecto, pues mira, yo no lo sabía. Así que Bill Finger se une a Bob Kane como los oficiales creadores de Batman. El Peter Craig sí que es el otro guionista que ha trabajado en la película de The Town, que también la dirigió Stephen Affleck. Bad Boys for Life, que no sé cómo se llama en castellano, lo siento. La de Dos Policías Rebeldes como se llame la última. Y Los Juegos del Hambre, la de Sin Sajo Parte 1, etc. Y ahora está escribiendo, cuidado, Gladiator 2. Uf. Si es que algún día la vamos a ver. Gladiator 2, aún más Gladiator. Aún más Gladiator. Gladiator en el edicio. Bueno, escúchame, Gladiator en el espacio, que esta semana se ha anunciado Amityville en el espacio y os juro que no es broma, ¿eh? ¿Qué se ha anunciado? ¿El qué se ha anunciado? Amityville, la peli de Casas Encantadas en el espacio. Hay póster y todo, lo podéis buscar. Joder. Yo voy a decir de Matt Reeves que me gustan sus películas en general. Creo que de las que había hecho antes me gustó mucho Cloverfield. Fue una de las pocas de estas de found footage, ¿no? De estas de cámara en mano y venga a marear la cámara. Acabé loco, En esa. Uf. Qué mareo, tú. A mí me gustó más verla en casa que en el cine, la de Cloverfield. En el cine fue bastante doloroso. Te la puedes quedar. Y las de Palette de los Simos están chulas. Pero la verdad que esta, para mí, se corona como un gran director. Y sé que ha pegado una rajadita de Marvel que veremos si comentamos, pero me da igual. Sin problemas, Matt Reeves. Si quieres continuar dirigiendo de Batman, por mí, encantado. Está Cloverfield. Dime, Harold. No, nada, que me acabo de acordar de que tengo Cloverfield aquí al lado. Estamos bien castellano. Monstruoso castellano, sí. También hizo la segunda, él puede ser. Me suena a ver. Creo que no. La de calle Cloverfield 10 creo que la hizo otro tipo. Cuando lo busqué, me suena que me salió al menos la segunda también. No sé si sería... Igual era productor. Sí, alguna mierda de esas. ¿No sale como director de esta? No. Sí, no, pues ya te digo, me debió salir, imagino, como relacionado o alguna cosa. Es posible que como, por haber creado la primera, esté como productor. No, es el de Cloverfield 10 es el Dan Trachemberg que es... ¿De qué me suena? No, mira, en la calle Cloverfield 10 que está muy chula y la paradoja Cloverfield que es basura, está como productor ejecutivo que básicamente nada. Básicamente, hola, vengo a cobrar. Exacto. Está mi nombre aquí por si es bueno, si es malo, pues no, eso yo solo estaba por ahí pasando. Entonces, The Matt Reeves, la verdad que me ha gustado bastante su trabajo en esta película y no tengo ninguna queja notable, al menos como dirección. Creo que sí tengo algunos problemas de guión, pero en general creo que me ha gustado mucho. ¿Algún comentario que hacer sobre el director o tiramos para adelante? No, yo creo que lo puedes tirar, por lo menos. Fotografía Greg Fraser, que este sí que creo que se ha... lo ha abordado. La fotografía es impresionante. También es el director de fotografía de Dune, de la última de Dune, de la noche más oscura, del vicio del poder, de Rogue One. Así que tiene una muy buena filmografía este director de fotografía. Y si algo hay que aplaudir de la imagen, del aspecto visual de esta película es cómo se ven, que toda la película está en oscura, siempre está lloviendo. Sé que lo tenemos planeado para discutir luego de un punto a comentar, pero si podemos comentar ahora la ciudad de Gotham, de Gotham, que está súper bien hecha, súper bien ambientada. me recuerda mucho a esa Gotham de la serie de dibujos de los 90. Me ha encantado esta versión de Gotham. A mí, ¿sabes a qué me recordó muchísimo? O sea, en plan muy... O sea, demasiado fiel a los juegos de Arkham, de Play 3 y Play 4. Me parece que... O sea, la ambientación y demás es calcada y me parece increíble. O sea, en ese aspecto la verdad es que me parece... O sea, una ambientación súper, súper lograda y que al menos desde el primer momento te mete, al menos a mí, totalmente en la película. Vaya. Sí, no solo la ciudad como exterior, que la verdad es que, como decís, está muy lograda y es verdad, no la había pensado, pero es verdad que recuerda mucho a los juegos de Arkham, pero vais a reír, pero a mí me flipa la Torre Wayne por dentro, tío, que el salón ese es como un cuadro de Asher mega raro. Es súper gótica. Es súper gótico, ¿sabes? Pero es súper gótica y me ha gustado bastante. El resto de los juegos por dentro sí que me han parecido un poco tópicos, pero quiero decir, tampoco es un problema, quiero decir, los exteriores top, la ciudad en sí misma, incluso los habitantes, por poco que salgan, están bastante guay también, son como muy Gotham y sí, y bueno, es que la fotografía es brutal en general, o sea, es de thriller, pero de thriller con buen gusto, ¿sabes? quizá en lo visual, que no tiene que ver con el director de fotografía que comentábamos, pero bueno, me siento la obligación de decirlo, es que creo que es uno de esos casos en los que realmente sí que la película hubiese mejorado si no hubiese sido PG-13, porque yo quiero ver esos crímenes brutales, no me funciona el desenfoque, me sale muy mal, no me funciona que me empanee para arriba, yo quiero ver cómo le da con el quita moquetas en la cabeza, porque si no es como una calentada para nada, si no, no me lo enseñes, pero no me lo cortes justo cuando se pone interesante, ¿sabes? Una cosa que quería comentar antes de salir de lo que es este apartado es que sí que creo que esta peli visualmente puede dar mucho mejor resultado en casa quien tenga una tele OLED que con el proyector, porque había, al menos en mi caso, había muchas escenas que el propio brillo del proyector se cargaba un poco ese ambiente oscuro que intentaba la peli, por eso se convertía más en grises que en negros y hay escenas como la de la bengala que eso en una buena pantalla tiene que ser muy, muy... Claro, ahí entra el problema de en qué cine vais a ver esta película, si lo vais a ver en un cine de puta madre con un proyector carísimo, sobre todo si tiene Dolby Vision o HDR o la sala IMAX y está bien, el contraste está bien puesto porque se ve que en Estados Unidos Matt Reeves, el director, envió a los cines los datos exactos de cómo deberían configurar el proyector para que el fundido de los negros, en plan, no es que la pantalla esté apagada, es que estáis viendo el negro auténtico, como anunció ese TLG que sale de la tele tan pesado. El negro puro. El negro puro, entonces si tienes un cine de esos pues lo vas a gozar, si no tienes ese privilegio como nos ha pasado a mí y a Toni. Sí, básicamente. Entonces cuando lo veamos en casa con una televisión con HDR pues lo vamos a disfrutar mucho más porque el contraste del negro, Iván, tú la viste en un cine con un proyector decente, ¿no? Yo la vi en un cine con un proyector decente y la vi en una sala con Dolby Atmos y os puedo decir que tanto el audio como el... Claro, es que vamos a ver, a mí la entrada me costó 9 euros con 50. Bueno, te pago 20. Sí, sí, sí. O sea, y por la diferencia de precio lo pago, si hace falta. Que sí, que sí. Me costó 6 y ve. Vale, y ya os digo, justo la escena de la bengala, el contraste de negro y rojo a mí me pareció espectacular. O sea, se ve bien, igualmente, quiero decir, no es que se vea mal, pero sí que es verdad que lo buena fotografía que es, en mi caso, se vio un poco empañada por eso, por la calidad de la proyección de la sala y demás. ¿Qué es eso? Que seguramente en una sala mucho mejor, pues evidentemente el resultado es infinitamente superior y mucho más disfrutable. Claro, por eso te digo, nosotros vamos siempre al mismo cine, yo fui con Dani de segundo desayuno, íbamos siempre al mismo cine, vamos al Balmes Multicines de Barcelona y procuramos siempre, además Dani es muy cuco con esto, coger siempre la misma sala. Sí, 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 son 12 salas y siempre vamos, prácticamente siempre vamos a la misma. Si tenéis el privilegio de tener un cine con un buen proyector que conozcáis o lo que sea, con Dolby Vision o el equivalente, pues creo que lo vais a disfrutar muchísimo más. Pero bueno, eso es algo que no podemos echarle la culpa a la peli, eso es culpa de dónde vives y el cine que tengas. Así que... La música de Michael Giacchino, compositor que era un clásico de Pixar, de Ratatouille, de Up, también hizo Star Trek, Rock One, ha hecho un montón de películas, Doctor Strange, Lost, entonces es un gran compositor. A mí el tema principal de esta película me gusta, está bien, pero en general para mí no hay nada destacable, no hay una super banda sonora increíble que me haya como elevado esta película por encima de las demás como sí creo que tenía el tema principal del Caballero Oscuro, personalmente. A mí la banda sonora, por ejemplo, la canción del trailer, la de Something in the Rain, que es de Nirvana, una versión de Nirvana, me funcionaba para el trailer pero no me funciona en ninguno de los dos momentos que aparece en la película y luego lo que es la música compuesta, me encanta el tema principal y el resto opinaré cuando los escuche. Porque es que el tío, el Michael, que a mí me gusta bastante, Michael Giacchino porque le sigo desde Lost y es un tipo que por lo general me gusta lo que hace pero aquí parece que ha compuesto un tema. No, 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 ha quitado dos acordes, dos acordes de un tema de la marcha imperial. Ese es otro debate completamente pero es que aparte, o sea, ya no entro en lo de que se pueda parecer a la marcha imperial que yo creo como vosotros pero no me molesta. Es más el tema de que escúchame, miro al atardecer ese tema, estoy hablando con alguien, ese tema, estoy duchándome, ese tema, es que le funcionaba para todo y a lo mejor no. Pero para ser justos voy a decir que en Man of Steel, en El hombre de acero y en las de Nolan, también repetía en el tema principal hasta la saciedad. Sí, pero aquí como que me pesa más porque es un tema con un tiempo como muy lento y es muy pesado y es como que enseguida detectas que es ese tema. Yo no recuerdo en las otras que supusiese un problema y en esta sí que creo eso, que se le da como más importancia seguramente que en las otras y de ahí pues la queja supongo que la comparto totalmente por eso, porque se repite demasiado, lo dicho, recuerda demasiado a la marcha imperial y a mí al menos, aunque el tema me gusta, sí que creo que a mí por lo menos me sacaba un poco de la peli porque me hacía pensar en otra cosa y no quiero estar pensando en otra película cuando estoy viendo esto por un tema, vaya, es que no... Yo más que el tema de que se parezca a la marcha imperial, ya te digo, es que creo que es un tema muy bueno para un tono y un ritmo de escena específico, no para todos los tonos y todos los ritmos de escenas que pueda tener la película, ¿no? Yo creo que eso es lo que me saca porque sí que hay momentos que es como, uff, pelos como escarpias, pero otros que es como, si se está pelando un plátano o cualquier cosa, ¿sabes? Es que no... Yo a mí no me molesta pero no me destaca. Sabéis que he estado muy petado de curro hasta no hace mucho y de hecho no es que ahora vaya mucho mejor pero he decidido que los fines de semana quizá me lo hubiera tomar como un poco más de tranquilidad y el sábado estaba tan flipado que decidí hacer el maratón y me vi del tirón los cinco últimos que me faltaban de Peacemaker que hablábamos antes de sobre diez pues la banda sonora de Peacemaker me parece de once, ¿vale? Si la serie me parece de nueve setenta y cinco el... la banda sonora me parece de once, o sea, me parece que está hecho con muy buen gusto muchas gracias por existir James Gunn Pero no hagamos spoilers de Peacemaker, ¿eh? No, 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 ya está Exacto, el spoiler cruzado el temido spoiler cruzado Exacto No, no, ya está no voy a decir nada más Pero digo que viniendo de un subidón de banda sonora como es ese sí que es cierto que esta no me molesta pero no me destaca y estoy totalmente de acuerdo con Tony es la marcha imperial recortada Sí, sí, dos acordes hay de diferencia, creo Bueno, vamos a hablar del cast de los actores y actrices de la película empezando por el infame por muchos Robert Pattinson aunque yo nunca he tenido problema con él, la verdad como Bruce Wayne barra Batman y digo Bruce Wayne barra Batman cuando realmente es 90% Batman 10% Bruce Wayne Y demasiado hay Cosa que me parece una decisión acertada al menos por el Bruce Wayne que han elegido han elegido un Bruce Wayne recluido como que no le interesa salir de fuera no quiere ser el playboy millonario se la suda todo es en plan no, no, yo soy Batman y a mí no me la torres Alfred ve tú a lidiar con los contables cuando hace aparición hasta la gente dice hostia Bruce Wayne si sigues aquí ¿no? Entonces ¿qué os ha parecido a vosotros tanto Bruce Wayne como Batman ¿qué os ha parecido Robert Pattinson interpretando a esta versión de Batman empezando por Iván? A mí me ha parecido muy correcto yo cuando cuando el tío decía que había aceptado el papel por darle un impulso a su carrera cuando salieron imágenes durante el confinamiento que el tío salía con imágenes con fotos en una entrevista tirado en su casa voy a cenar pizza es que no me apetece entrenar yo y un montón de comentarios un montón de tráfico por internet este tío que no sé qué yo decía a mis amigos yo les decía nos está troleando o sea esto lo hace porque luego cuando veamos la película nos va a tapar la boca y desde luego y estaba súper convencido y desde luego a la gente que pensaba así yo estoy convencido que les habrá tapado la boca porque el tío físicamente cumple al 100% no estoy de acuerdo sí cumple al 100% hablamos de si se ha puesto cachas para el papel es eso lo que estás discutiendo estamos hablando de eso porque no está cachas no está menos cachas que Christian Bale en Batman McGins está exactamente igual estamos hablando de un Batman de 25 años la diferencia es que la diferencia en este caso a mí me da igual es más la escena en la que se le ve desnudo dándole al ¿cómo se llama? al spray en el suelo me parece una gilipollez de cuidado pero bueno es un cliché de este tipo de películas de thriller cuando están resolviendo algún misterio a mí me da igual ahora hay una gran diferencia entre el Batman que vimos en Ben Affle que era el Batman básicamente de los juegos de Arkham era el Batman que era una máquina que te reventaba porque era una bestia sin embargo el Batman de Bale tenía sentido que fuera más más esbelto y más cibrado porque es que era un ninja este no es un ninja aún así estaba potente yo sí que creo que en el caso de Christian Bale estaba bastante más troncho que que Pattinson a mí no me supone un problema el tema del físico quitando el momento que dice Chevy y alguno más creo que aparece así como encorvado que no acabo de entender muy bien ese plano la verdad porque para mí es horrible ese momento en escena pero por lo demás a mí sí que sí que me ha gustado pero eso creo que el tema físico a mí me da bastante igual no necesito tener el físico de Affleck o lo que sea para que me guste el Batman pero sí que es verdad que en ese aspecto se queda un poquito por detrás yo creo para mí esta discusión es lo mismo que quejarse del tamaño de las tetas de Wonder Woman es algo a gustos revisidad revisidad Batman Begins y veréis que tengo razón además voy a dar un pequeño detalle no se puede comparar se puede comparar al al Batman de Christian Bale en Batman Begins y al Batman de Robert Pattinson acepto la comparación nunca se puede comparar con el de con el de Affleck porque yo llevo haciéndolo desde ayer primero primero que estamos hablando de uno que hace un par de años que lo es que es Batman y otro que está prácticamente en la parte ya en la parte final de su carrera ¿vale? ya vemos un tío ya que pasa de los 50 ¿vale? hay 25 años de diferencia de uno a otro Harold tú me conociste no hace mucho en persona ¿tú crees que yo estoy gordo? 15 años de diferencia porque Robert Pattinson tiene 34 añazos ya pero estoy despejando que me expliques a qué viene tan cerrona no, no, no me viste físicamente ¿tú crees que tú crees que yo estoy gordo o soy una persona normal? no, a ver no, no, no no, no no, no no sé dónde está yendo esta conversación no, no, no no, no que nos cancelan no, sí no, no, no que no se me malinterprete no sé lo que ha dicho Harold ahora estoy interesado nada, nada tú me ves una persona con con sobrepeso excesivo vale peso 25 kilos más que cuando me casé me he engordado en eso 25 kilos ¿vale? al igual es que has estado tragando cebos de plomo o algo porque no no que la gente la gente evoluciona con el tiempo y gana peso pero igual para peso y no y no y no tiene por qué ser gordo puede ser masa muscular ¿vale? pero pero hacíamos comparativa con el Batfleck yo creo que lo ha explicado muy bien Chevy que el de Christopher Nolan es el de Christian Bale es un poco más ninja y el de y el Batfleck es un poco más tanque lo que pasa es que a mí me han puesto y repito a mí me da igual que esté fuerte simplemente estoy teniendo esta discusión porque creo que no lo está pero para la película me sirve igual que lo esté que que no lo esté pero el tema es que le han puesto un poco tirillas a luchar como un tanque ¿sabes? porque el tío yo veo una mezcla no usa esa agilidad el tío va aparte es que ya hablaremos de las escenas de acción pero menos el final las escenas de acción se limitan a que el tío entra camina despacito y se los va despachando en un puñetazo tampoco son la hostia pero en un puñetazo que te pueda dejar tan poco inconsciente es que son depende de lo que tengas los puños si tiene ¿cómo se llaman? los puños americanos pues sí si tiene el taser y todo eso sí pero quiero decir una película que quizá y seguramente ahora me estoy equivocando un montón pero que es muy fácil que te sustituyan especialista igual hubiese molado que lo hiciese alguien porque esas coreografías no son particularmente inspiradas menos el final final cuando están en el Gotham Square Garden sí que hay una escena de acción más o menos interesante en la que Batman hace cosas de Batman pero esto de escenas es el tío entrando por en medio que ni siquiera es sigiloso y pegándose con cosas pero como medio despacito y entrando tarde pero es un poco el tema del Batman este que quiere dar miedo no quiere salir de las sombras como hacía el ninja de Christian Bale sino este directamente te quiere inspirar temor y quiere que huyas corriendo de él y por eso tiene el traje antibalas este que es súper infalible a pesar de que tenga la cabeza la cabeza la tiene de cuero o sea que técnicamente no es antibalas esta a diferencia de otras que hemos visto bueno no sabemos que materiales hay varias escenas que se ve que es como de cuero porque tiene incluso las coseduras y tal las costuras perdón yo había puesto de referencia al Batman de Ben Affleck no para comprobarle con esto sino para tener tener en cuenta que ese tipo de Batman que es la versión más exageradamente de tanque pues era una de ellas pero este Battinson me parece más me parece más una especie de John Wick si fuera Batman es la idea que quiere tener lleva un par de años siendo Batman todavía no ha masterizado este estilo de combate este estilo de lucha entonces aún no es un pro pero lo veo muy eso usando el miedo y la intimidación en plan disparame lo que quieras que vengo a por ti igual a mí eso me ha gustado también a mí el tipo Jaron me supongo que estará de acuerdo conmigo el estilo de Batman me recuerda muchísimo a año uno de Frank Miller muchísimo sí sí la manera de luchar con la gente la manera sí sí no porque porque es que ya te digo creo que esta película confunde muy muy rápido la inexperiencia con estupidez sabes y o sea para cuando llega año uno o sea en año uno Batman coge una cena de políticos de Gotham me dice locos estoy aquí así que podéis dejar de ser corruptos estos son tres horas de ay que este también es corrupto ay que este también sabes es una de las cosas que me ha fastidiado que de repente confundimos una experiencia con estupidez sabes y no es que el Batman en sí mismo no me haya gustado yo creo que al revés los primeros la primera media hora de esta película me parece tan magistral y tan el Batman que yo llevo queriendo toda la vida que es el Batman que da miedo el Batman que para cuando llega la película y entramos en el tropo clásico de mierda del Batman de la esperanza este de mira llevo una bengala voy a salvar a Gotham lo voy a guiar a través de la oscuridad metáfora visual de escuela de cine sabes me pierde me pierde porque es como en serio toda tu saga se va a cimentar y por eso cuando decíais planta cosas para el futuro tal y cual a mi el mundo que plantea me parece estupendo pero el Batman de Pattinson deja de interesarme al final de esta película porque lo que me estás diciendo es que el Batman que a mi me ha gustado toda la vida está mal y no me gusta eso a mi o sea yo sé que está mal lo leo porque está mal me lo leo porque porque no es un superhéroe porque es un tarado millonario que da palizas porque si quisiese arreglar la ciudad la arreglaría con dinero que paso está forrado sabes que es esto del Batman de la esperanza por el amor de Dios sabes es que todas las pelis acaban cayendo en lo mismo es un cambio es un cambio de perspectiva al infinito que no haría nunca Batman tiene que morir en Gotham y por Gotham que es eso de esa Italia con Anjata wey y la discusión muy de acuerdo contigo y la discusión de Peachmaker de no mata no mata a los villanos porque les quiere volver a pegar al día siguiente eso es Batman no os voy a guiar con una bengala bueno pues este Batman es otro chicos hay que aceptarlo pero no mola porque la primera media hora me da lo que llevo esperando toda la vida y luego me dice que eso está mal y además lo hace de la peor de las maneras porque realmente el momento bengala o sea lo que está pasando es un poco para guiar no no o sea yo visualmente lo entiendo pero es justamente cuando tiene esa revelación de que además sí sí pero es que justamente sí que es verdad que está la ciudad como está quiero decir sí que en ese momento se necesita un guía vosotros os disteis cuenta pero que el pavo que se encuentra Bruce Wayne cuando va al funeral dentro del City Hall sí es uno de los de los asesinos del final es el asesino del final que le dice soy la venganza I'm vengeance yo me he enterado después el que se encuentra el que le da el ticket esto me gustaría que me lo confirmaseis porque no lo tengo claro el que le da el ticket del coche cuando va al funeral del alcalde no es el que salva en el metro al principio uff eso no me acuerdo es que a mí me lo pareció sí que no me lo pareció pero puedo estar equivocado pero sí el de la iglesia es el del final pero eso que es como que me das el Batman que me gusta y luego me dices que yo estoy equivocado como fan además me lo haces entender de una manera también que es como de escuela de guión que es cuando ¿quién eres? soy la venganza plano de Batman llegando a la conclusión de que no puede seguir dando palizas a la gente porque está creando un modelo a seguir erróneo por favor si me vas a hacer eso al menos cúrratelo tío ¿sabes? porque si perdón os repito me ha gustado yo tengo otros problemas con el final y luego discutiremos son cuatro puntos que en serio que los veo y digo pero como han dejado pasar esto con la buena película que tenían entre manos en serio vas a hacer que se dé cuenta para empezar en serio vas a hacer que no sea vengativo y encima vas a hacerlo porque ve a un tío que dice soy la venganza porque has implantado tú en el guión que todo el mundo le llama venganza porque una vez dice soy la venganza por otra parte es que no me funciona eso no me funciona pero que no hace falta que te lo den en la película yo sé que tú sabes que el Batman que te gusta está mal y evidentemente una discusión que ha habido siempre este Batman que nos gusta yo no lo quiero en la vida real ni de broma ya pero es que estoy yendo al cine a verlo sí 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 tampoco quiero fantasmas ni asesinos slasher ni no por eso al final de la película resucitan los muertos o los asesinos de slasher dicen no voy a matar más ¿sabes? no te preocupes Harold que para eso están las recaídas ojalá ojalá le maten a alguien y tenga una recaída tío seguro que cierto payaso le hace recaer a Alfred si a Alfred le importa una puta mierda esa es otra de las cosas que no me gusta tío o sea Alfred que es uno de los personajes clave de Batman sale o sea estaba Andy Serkis una tarde por ahí le dijeron ¿quieres ser Alfred? si lo puedo tener en dos horas sí chicos si no no tengo que ir a hacer mock-up de algo bueno pues si queréis vamos iba al final pero saltemos a Andy Serkis como Alfred Pennyworth a mí me ha parecido de relleno básicamente testimonial es que me da igual ya aun siendo así a nuestro Batman super detectivesco le hacen los sudokus porque no va a resolver algo él porque sea un genio no él llega a casa se lo ha hecho a Alfred y le dice no eres mi padre ¿en serio? ¿no eres mi padre? ¿no hay otra frase? es que son cuatro tonterías que son como de esa frase sí que me pareció un poco ahí duele esa frase sobra esa frase es muy cliché con Alex con mi hija tenemos la la broma esta de tú no eres mi padre no que me la diga ya a mí sino que cada vez que vemos una no evidentemente sí que soy su padre no hombre y además si nos han visto juntos sabes que hija mía seguro no hay duda la genética no ha sido caprichosa ahí exacto pues tenemos la coña de que siempre que vemos un producto una película una serie y tal siempre que alguien dice tú no eres mi padre nos miramos y es boom ya lo han dicho es la frase de tila tila tú no eres mi padre pero claro aquí no me la esperaba ni en broma tío es que sabes por qué no me la esperaba yo porque tienes una decisión polígmica como es poner al tipo de crepúsculo hacer de batman y le das una frase que parece sacada de crepúsculo en serio sí a ver pero yo no tengo quejas de la interpretación de Andy Serkis no no creo que lo hace lo que tiene que hacer lo que me hubiese gustado es que saliese más y tuviese otro tipo de relación con Robert Pattinson igual que yo no tengo un problema con la actuación de Robert Pattinson la actuación de Robert Pattinson me gusta para lo que pretende hacer lo que tengo mis problemas con cómo han escrito partes del personaje pero él como actor me parece top y además ya cuando lo ficharon dije a mí me da igual que lo hayan fichado me parece podéis darnos o sea yo después de Heath Ledger ya no voy a decir nunca nada pero siempre pasa lo mismo siempre hay quejas al principio al final luego la gente normalmente ahora no tengo ningún recuerdo de un caso que de verdad saliese mal mal bueno quitando ya al Leto como Joker que sí que tuvo sus detractores a mí no me supuso un problema pero quiero decir siempre al final la gente es eso tiende mucho a criticar y a todo al típico personaje que eso y luego normalmente a todo el mundo le suele gustar o sea en este tipo de películas yo no creo que se la jueguen de manera gorda a que eso luego pueda fallar o sea si lo eligieron sería por sus razones y seguramente eso porque para el guión este que estaban preparando pues seguramente él pegaba bastante y bueno y viendo la trayectoria de los últimos años pues yo creo que merecido y muy bien o sea yo le recomiendo a todo el mundo que se vea una película que se llama Good Night que es como una especie de drama que parece grabado en España porque es todo de robos y drogas pero él está de puta madre está inmenso y ya te digo mi problema no es con él y de hecho creo que lo que decías tú para el Batman que se intenta mostrar en esta película así como más primerizo y tal tiene todo el porte que aún tiene un punto juvenil ¿no? pero tiene facciones marcadas creo que el traje me flipa a mí la verdad es que el traje me flipa bastante menos por ese momento en el que se queda sin ganchos porque el guión lo requiere porque la siguiente escena vuelve a tener ganchos pero ese es otro tema que ya llegaremos o no porque no sé si quiero comentarlo pero a mí él y el diseño del Batman está la iconografía de Batman la mansión la cueva los vehículos los gadgets que no hay un millón pero hay los suficientes y los adecuados en mi opinión todo o sea el diseño de producción en general de esta película es top yo creo que eso es incuestionable todo se ve de puta madre finalizando con Andy Serkis sí que voy a decir que el hecho de que le explote la bomba y se despierta al cabo de un rato o sea mira que siempre nos quejamos de Marvel o mucha gente se queja de que no muere nadie pero me sorprendió que no se atrevieran teniendo en cuenta el tipo de peli que nos plantea Kim and Reeves me sorprendió que no muriera Alfred yo pensaba que estaba muerto yo también lo pensé yo también pero porque es que sin lugar del quien eres soy la venganza al final de la peli matas a Alfred y me dices que el tío dice uff es que claro esto me ha llevado a que maten a Alfred yo tengo que ser otro tipo es que te lo compro mucho más la verdad y yo creía que lo iban a matar pues porque llevábamos un rato de peli y era él intentando ser buena gente y el Bad Pattinson o como lo llaman escupiéndole en el ojo sabes es que es un borde y yo compro que ese Batman sea borde pero con Alfred que necesidad hay no estamos tan acostumbrados a eso porque encima venimos del bueno el de Batman contra Superman y eso no ni lo menciono porque es Jeremy Irons y a mí en concreto como Alfred me funciona bastante bien porque creo que tiene ese punto cínico es gracioso cuando no tiene momento Josh Whedon de hablar de Wonder Woman cuando no tiene uno de esos momentos funciona bien sí pero en general lo que me refería es que no tiene un protagonismo o sea no es su película entonces entiendo que sea como más eso más testimonial pero es que en las tres de Nolan joder Michael Caine además es que lo hace increíble y es eso es como en cierta medida echas de menos un papel más así en la peli o sea un poco más de protagonismo evidentemente no espero lo mismo pero sí que un poco más al final el poco protagonismo que tiene es eso haciendo los sudokus o en el hospital medio muerto ya no ya es que no me vendieron ningún vínculo entre ellos tío y para mí tiene que ser la figura paterna que no ha tenido Bruce y que además a la que se aferra cuando de repente se ponen entre dicho el pasado de su padre en los cómics o en cualquier otra peli o formato a quien se aferra es bueno pero Alfred me ha creado y es un crack ¿sabes? ¿decías algo Iván? no digo que tener a Michael Caine es jugar en otra liga o sea por mucho que le escriban dos líneas mal escritas de verse corriendo el tío lo va a abordar pues haber contratado a alguien mejor si no te parece bien Andy Serkis no 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 es que no me parece bien ni mal es que no no digo a ti digo a Matt Reeves o sea ya 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 no no dudo que el cheque no hubiese llegado o sea ahora son de Discovery Max o sea a ver lo curioso es que dentro de los Alfreds que hemos tenido en el cine sigue es el que más me cuadra como ex Sass sabes y todo el rollo bueno Jerry Byron también me lo imagino matando cosas hace 20 años da a entender aquí que es él el que le ha entrenado a luchar el que le ha hecho básicamente Batman ha hecho un poco de Dukkart Dukkain como se llamaba el Liam Neeson en Batman Begins como se llama Dukkart el Rassal Ghul Rassal Ghul falso el de Jokai Rassal Ghul ese es Rassal Ghul pero estaba pensando en el nombre falso que lo dice vale pues vamos con una pregunta pero no os pareció raro que en una película de tres horas tenemos la revelación de que Carmine Falcon le dice a Batman lo que pasó con el padre y es como una revelación que en teoría nos tiene que romper un plot twist y a los 5 minutos Andy Serkis le dice bueno Alfred le dice no 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 fue así fue asá ah vale vale entonces ya está me parece un poco anticlimático en una peli de tres horas que este punto que se supone que me tiene que importar mucho y es algo crucial se resuelve en la escena siguiente además que creo que una cosa que hizo muy bien Joker era primero poner entredicho la figura de Thomas Wayne por dos razones la primera que a Thomas Wayne siempre nos lo han contado desde la perspectiva de su hijo Bruce y la segunda pues porque siempre hay que poner en tela de juicio a los multimillonarios blancos vale y es una cosa que hizo muy bien Joker en Joker tú no sabes realmente si la historia que le cuenta la madre a Joaquin Fénix es verdad y de repente pues el pavo el Thomas Wayne es un cabronazo o si es fruto de su imaginación déjamelo un poco así porque yo soy muy fan de que se maltrate a la figura de Thomas Wayne porque me parece una idea cojonuda llevamos 40 años de lore vistos del prisma de un chaval que conocía a su padre hasta los 11 años que le pegan el tiro o 9 años o 5 años lo que sea no 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 o sea que Thomas Wayne es un boy scout ni en broma tú fíjate en que Batman se convierte en Flashpoint sí claro en que Batman se convierte Bruce Wayne y en que Batman o sea yo lo que una de las cosas que más me duele que creo que no vamos a ver en Flashpoint es ver a Jeffrey Dean Morgan haciendo de esa escuece esa escuece mucho sí 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 o sea por muchos hay un universo de DC en el que en vez de morir Thomas Wayne muere el hijo Bruce Wayne y es Thomas es Thomas el que se convierte en Batman y es un Batman Punisher básicamente sí sí un Batman que mata que va con pistola sí sí y es un pedazo animal y encima interpretado por Jeffrey Dean Morgan el comediante de Watchmen es que lo pienso y lo mancho todo o sea es que es pareado hecho en el cielo o sea Jeffrey Dean Morgan haciendo de Thomas Wayne es que me lo puedo imaginar rayado bueno vamos con y es una pena porque no lo veremos Joey Kravitz como Selina Kyle Selina Kyle slash Catwoman yo voy a decir que me ha parecido muy bien su interpretación y el personaje ya sé que todavía no es Catwoman técnicamente que está como creándose pero lo poco que vemos sobre ella creo que está bien y lo que no me convence es la relación que tienen ellos dos o sea yo sé que los cómics se lían ni lo que tú quieras y que hay una especie de tensión sexual entre ellos en esta película pero es como que tienen una relación porque la tienen que tener porque son Catwoman y Batman creo que no está del todo justificada pero que me gusta creo que en una peli de tres horas se podía haber añadido un poquito más de detalle aquí y quitarlo de otras tonterías ¿qué os ha parecido Joey Kravitz como Serena Kyle? empezando por Tony a mí la verdad es que bien no o sea de Catwoman tengo pocas referencias no tengo nada así que opinar ¿no he visto la de Hal Berry? ¿no he visto la de Hal Berry? creo que sí este es el clásico en perecedero creo que sí pero hará hará la vida o sea no tengo ni idea qué grande que no te acuerdes de nada ya te digo o sea de Catwoman lo único que tengo es de de Anne Hathaway creo ¿no? la leyenda renace que te la puedes quedar exacto y no o sea no tengo mucha opinión de ella pero sí que eso tuve la sensación que has comentado tú de que era todo como demasiado rápido demasiado forzado entre comillas y no no me acabó de gustar sí que me gustó un poco eso la presentación su interpretación y demás sí que creo que que lo llevaron lo llevaron bastante bien pero eso no no tengo ninguna ningún feedback ni nada así anterior de Catwoman como para como para opinar sobre esto más allá de que eso me pareció bien a mí me parece la mejor Catwoman que hemos visto en el cine hasta ahora también te lo voy a decir a ver es que pero además con diferencia sí sí con diferencia lleva mucho de 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 hostia de Michelle Pfeiffer pero uff era demasiado campi es que la tía se mueve como se tiene que mover Catwoman y por lo que he visto en el tráiler porque creo que es uno de los personajes que más se carga el doblaje la verdad y no es que esté siendo hipster ni gafapasta ni nada pero es que yo en el tráiler la he visto hablar y he visto a Catwoman y en castellano la he visto y no 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 es Catwoman ¿sabes? y respecto a lo que decíais de la relación a ver yo tengo yo tengo un poco el mismo problema yo tengo el problema de que creo que ocurre como muy rápido ¿vale? y el segundo que hasta que ya llevan mucho tiempo juntos por lo que he leído yo en cómics de Batman que he leído no todo obviamente pero bueno he leído bastante siempre hay ese punto en el que no sabes si ella se está aprovechando de él o si realmente se está enamorada ¿sabes? y es como que todo esto no me lo vende la película es como que yo veo una relación de amor básico entre hombre y mujer que va muy rápido a lo que me ha surgido una reflexión que es que claro es que igual ella sí que está haciendo eso igual sí que está fingiendo que le quiere para que le ayude a buscar a su amiga ¿sabes? así que no sé aún si es fallo de guión o cosa que se me ha escapado el hecho de que esa relación me parezca tan artificial ¿sabes? tan artificial no tan rápida y tan eso te lo compro al principio de la relación pero cuando al final va a salvarle cuando podía haber cogido su dinero que hacía rato que tenía e irse y largarse eso no lo hubiese hecho así que está claro que hay una conexión hay el elemento venganza que ya sabe que han matado a la amiga ¿no? o sea hay que rapillar a los culpables o a cualquiera que pueda estar relacionado ¿no? yo iba a decir lo que ha dicho Chevy ahora a mí me da la sensación durante prácticamente el 80% de la película que ella está jugando que ella está jugando con él entonces se aprovecha un poco de la situación para como tú dices a ver si localiza a Nika y puede conseguir saber qué ha pasado Batman también literalmente se aprovecha de ella o sea está claro sí sí pero ella yo no digo ella que se aproveche también sino que juega un poco con él ¿vale? juega un poco a me dejo querer un poquito te hago así un poquito de arrumacos para que me ayudes y tal sí claro evidentemente él se aprovecha pero claramente o sea hasta que ella le dice hasta que hemos llegado y se quita las lentillas evidentemente sí sí pero me refiero que me refería a lo de a lo de precipitado lo del interés amoroso ¿vale? yo entiendo que que lo hacen al principio precipitado que luego puede derivar en algo o no o no tiene ningún problema ninguno de los dos en bueno muchas gracias por todo hasta que hemos llegado nuestros caminos se separan y quedamos de puta madre quiero decir que no es aquello de que me has roto el corazón me voy herido a ver es más lo que sí que está creo yo muy bien representado es precisamente el final de todo esto ¿no? que es cuando le dice vente conmigo y él como que ni contesta y ya le dice ya tienes un compromiso ¿sabes? eso sí que es Batman y Selina de los cómics eso mola porque ya tienes un compromiso ya estás ocupado porque estás con la ciudad de Gotham ya estás con Gotham le dicen eso es tan duro sí sí y me ha gustado mucho el no sé qué opinarás tú Harold como lector de cómics me ha gustado y ese sí que no lo vi venir el que sea hija de de Carmine Falcone de Falcone yo es que como como es verdad que cada vez que se hace una película de Batman sale el director y dice está basada en el largo Halloween porque todos lo dicen mentira y luego no tanto pero al tener esta información un poco aquí yo o sea cuando lo dijo pensé hostia igual sí que no pensaba que lo dirían en películas pero tampoco me explotó la cabeza dije sí es la hija de Carmine Falcone o sea no me no me sorprendió yo no lo sabía pero agradezco que salga yo pensaba que se lo había inventado para esta película no no que vas de hecho es una trama relativamente importante ahora no sé si es en en esta peli no es la rama en el largo Halloween o en Victoria Oscura pero en alguno de estos me parece que es en en Victoria Oscura sí verdad pero me parece que sí pero ya digo el a mí sí que aún sabiéndolo de ahí no lo vi venir o sea sí es el típico dato de cómics que no esperas pero porque te voy a decir una cosa es que lo que sí me ha gustado mucho esta película es que tanto se habla de la Rogue Gallery de Batman y y se habla muy poco del crimen organizado de Gotham ¿sabes? porque en las películas no es que no se explore ¿no? pero al final siempre acaba en detrimento de de algún enmascarado y sin embargo sí que creo que es la película de Batman en la que las familias suponen un bueno o los Falcon en concreto y los Maroni tienen un peso importante ¿verdad? porque en el Caballero Oscuro son importantes hasta que aparece el Joker al final ¿sabes? y el Joker aparece bueno al principio pero o sea son importantes de la primera media hora pero luego te olvidas de ellos en cambio en esta película Carmine Falcone que además creo que no es Stanley Tucci ¿no? ¿cómo se llama el tipo este que que hace de Carmine Falcone? bueno el que lo hace John Tuturro el de John Tuturro el de Big Lebowski exacto tanto me funciona a nivel físico al Carmine Falcone que estoy acostumbrado de los cómics como a nivel de amenaza que es un tío que al final lo controla todo y tal sí o sea esa parte sí que la compro muy fuerte de la peli ¿has visto las Gotham? he visto tengo por aquí la primera temporada en Blu-ray y la ha empezado pero es una de esas cosas que empiezas con una novia y a la novia no le gustan y por lo que sea ya no se hace más eso en casa te lo digo porque pero la tengo que acabar el Falcone de Gotham es espectacular es top es top top además va de Gotham va de sobre todo de mafia ya ya sí o sea ya te digo yo vi la primera mitad de la primera temporada y la verdad es que me gustó y me gustaba yo vi la yo vi la primera mitad de la primera temporada y no fue por tema de novia porque ella no lo vio lo dejé yo porque me dio la gana porque dije suficiente aunque me gustaba el pingüino me gustaba pero ya está el Eduardo Enigma también me gustaba el Enigma me gusta más que el pingüino yo es que empezar a ver no este es el hijo de este villano o el padre de tal villano esto ya no ponme a Batman y déjate de tonterías ¿sabes? no pues no la veas porque no la vas a ver no no ya lo sé ya lo sé ni siquiera al final no un mini Batman por ahí un mini Batman a Tim Batman a Tim a Bad Boy no quieres ver a Bad Boy te lo dejo te lo dejo ahí si la ves son cinco temporadas y creo que está en Netflix ya completa no igual tengo muchas cosas por ver que le debo ahora me he acostumbrado a miniseries yo esto de temporada de cinco temporadas una serie ya no demasiado 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 relleno si hay relleno en esta peli imagínate en cinco temporadas imagínate vale lo que sí voy a decir porque estamos son las once menos cuarto aquí donde estamos grabando y se está acabando el día internacional de la mujer así que felicidades a todas voy a decir que me parece muy mal que en 2022 hay una película de superhéroes con tan poca presencia femenina de los personajes principales y los secundarios con bastantes líneas de diálogo solo está esta solo está Catwoman Jory Kravitz tenemos a Annika que sale nada hasta que la matan tenemos a todas las tías que salen en el puticlub este como se llame y tenemos a la a la candidata a la alcaldía que como no tiene rival porque lo matan pues acaba siendo la la alcalde de Gotham y tenemos a Alfreda a Alfreda que sale nada y menos coge el teléfono y ya está creo que es una referencia a la de los años 60 ¿no? algo así ah pues puede ser porque es que a mí de los cómics que ya te digo que yo no he leído todos los cómics de Batman ni mucho menos pero yo pensé ¿y esta señora que hace en la torre de Wayne? bueno lo que decía había visto unas notas fiesta de salchichas porque me parece no es mi trabajo como urbanista hacer esto es su trabajo pero la presencia femenina debería haberse aumentado fácilmente meter más policías porque incluso los que tienen los policías o los matabones que tienen líneas de diálogo son todos tíos y lo podías haber hecho tranquilamente añadiendo tías incluso podías haber hecho y esto al igual hay mucho hate pero si pones a enigma de tía la historia es lo mismo y así aumentas un poco la variedad de género porque la variedad racial sí que está puesta o sea esto sí que lo han hecho ¿no? Comisario Gordon es negro han metido al John Tuturro que es latino lo han puesto como Carmine Falcone entonces han hecho una variedad a la Catwoman también es la hija de ¿cómo se llama? Lenny Kravitz se llama Lenny Kravitz entonces la variedad racial parece que la entienden muy bien los americanos ¿no? en el cine de superhéroes pero es en plan la mitad de la población humana son mujeres y el ratio este sigue bastante mal yo te quería decir en este aspecto también que yo sabes que no veo trailers de nada pero algún póster pues de la peli me he visto de alguna publicidad y alguna cosa y es que antes de ver la peli una cosa que sí que me preguntaba es veía en demasiados pósters y en demasiadas imágenes promocionales a Catwoman y me sorprendió que no tuviese ningún tipo de coletilla ni nada en el nombre de la película que fuese solo The Batman viendo tanto que no sé si hay un par de pósters y tal en los que aparecen como él y ella de hecho el título de los trailers es The Bat and the Cat por eso entonces me sorprendió en cierta medida luego con la peli puedo entender porque sí que es verdad que creo que es un papel más secundario del que yo podía intuir en base a los pósters pero es eso me sorprendió que cuando es por ejemplo Batman y Robin no han tenido problema en hacerlo pero con Catwoman sí que como que no se atreven quizá a ponerlo en el título y es un poco quizá para la secuela porque va a volver Catwoman está claro sí no no eso es evidente y va a volver con gadgets con traje nuevo con orejitas pero no creo ni que se atrevan a poner o sea la llamarán Batman X pero dudo mucho que dudo mucho que la llamen Batman X de hecho seguramente ya existe Batman X pero seguramente tenga más representación femenina que esta por desgracia seguro a ver sobre todo siendo o sea porque ahora lo que decía Chibi de cambiar el sexo enigma es un ejemplo es un ejemplo no no pero en última instancia que el universo el Batverso o la Batfamilia o Gotham está en nueve personajes femeninos desde el agente Montoya creo que se llama la que curra con Gordon tienes en la galería de villanos tienes a personajes femeninos no sé es que no tienes ni que invertarte lo sé quiero decir están ahí quizá era demasiado meter a Pattinson y intentar algo más no tampoco pasaría nada porque en Into the Spider-Verse tenemos a la hija del Doctor Octopus y bien y funciona perfectamente sí 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 pero hay mil maneras o sea de hecho lo que hago es reforzar un poco el punto de Chibi que es que hay mil maneras de hacerlo o sea no hace falta no pero aquí tenemos un problema que son constantes reboots de sagas que tienen décadas de cosas que se hacían cuando solo lo leían tíos básicamente y como con tantos remakes o sea o empiezas a rascar de personajes femeninos que sí que los hay lo que tú quieras Harold pero seamos honestos no estos no son los X-Men son Batman que vas a meter a Poison Ivy haciendo de Enigma que la puedes poner los acertijos de Enigma no es que sean muy complicados pero bueno yo se lo digo que hay que hay que meter más variedad yo igualmente te digo una cosa Chibi yo he hablado con gente y demás sobre la película y sí que ya he visto quejas sobre el tema este de meter a a gente eso de diferentes razas en la película o sea ya como que jode eso creo que la gente sigue o sea en una gran mayoría no tampoco muy grande pero sí que hay muchísima gente aún que sigue viendo como un problema el integrar o sea todo tipo de razas pero es un problema para el público español que es un 10% inmigrante no para el americano que es mucho más variado y es el público objetivo de esta película aún así el tema del racismo es un problema enorme en el mundo y ya te digo sigo viendo a mucha gente y ya te digo y de mi entorno y demás a la que le molesta por ejemplo que Catwoman sea negra o sea que bueno que no es ni negra es mulata pero para los americanos es negro no hay mulato o eres negro o eres blanco hay término medio en Estados Unidos eso de hecho lo decían hasta de la chica de Gambito de Dama que era sí 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 búscalo búscalo Tony hay una Tyler Joy porque es medio argentina o algo así no me acuerdo sí sí es medio argentina argentina sí pero de hablar con acento argentino sí pero es inglesa ella creo bueno sí o sea es una mezcolanza pero quiero decir que es argentina de las que si aquí en España hay racismo los americanos están obsesionados con eso con eres medio tal medio lo otro aquí lo que le molesta a alguna gente es lo típico de ¿por qué me cambias de color a este? sí sí tal cual y con esto he visto comentarios y me parece súper triste pero bueno cada uno yo soy yo soy de la de la de la opinión que Hugh Jackman no es un buen lobez ¿no? porque mide metro 90 ¿vale? entonces lobez no mide metro 60 encima que miran corvado ¿vale? entonces en lo primero en lo primero que yo pensé cuando vi que Jeffrey Wright iba a ser Gordon pensé coño ¿y Bad Woman? ¿no va a ser Peri Roja? va a ser perdón Bad Woman hostia no lo había pensado Bad Girl perdón Bad Girl pensé claro no va a ser Peri Roja va a ser Negra o hacen un me casa con una sí visualmente ya pero visualmente pensé hostia que tal y después de ver la película no sé si estaréis de acuerdo conmigo por la lista era el siguiente del que debíamos hablar vamos a hablar de él de Jeffrey Wright por favor como de la sorpresa subteniente James Gordon como el poli bueno sí sí me ha parecido uno de los mejores que los fans de Marvel Studios lo conocerán por hacer de bueno la voz en versión original hacer de Watcher del Guardian en la saga la super favorita del programa What If os dais cuenta de la cantidad de cruces que hay a día de hoy de actores entre Marvel y DC es que no queda otra es que lo están acaparando todo es normal sí también es verdad también es verdad pues sí a mí este Gordon de lo mejor de los mejores Gordon que he visto hasta ahora es injusto compararlo con Gary Oldman que tuvo tres películas pero desde luego está muy muy cerca me ha gustado mucho este comisario comisario Gordon no es subteniente es teniente 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 pero me encanta la voz y me gusta que no lo han hecho comisario todavía que tenía miedo de que le iban a dar venga va ya es comisario sí yo cuando matan al comisario digo ala el ascenso pero no pues no sé no sé en castellano Harold que vos le habrán puesto pero me encanta la voz de este hombre en versión original o sea en castellano diré que es de los que menos molesta o sea de hecho ni molesta es un doblaje que funcional que obviamente si no ves películas dobladas te va a molestar igual pero si estás medio acostumbrado a ver películas dobladas está bien es el más correcto seguramente y seguramente por eso también tengo tan buena opinión del personaje pero me ha gustado porque mira que Gary Oldman me flipa como actor pero creo que esta interpretación de Gordon está muy guay como trata de igual a Batman como creo que es la película que más claro deja que sobre todo al principio es el único policía que está de la parte de Batman algunos porque le tienen miedo otros porque son corruptos y otros porque entienden que esto es como intrusismo laboral y de hecho creo que la película pierde un momento para hacerlo aún mejor y ese es el momento en el que él se queda inconsciente y se lo llevan a la comisaría ¿no? que una escena que así como ocurre es y este puño es un normal han tenido a este tío 40 minutos aquí y no le han quitado la máscara a eso le pones una frase de Gordon de fondo en plan y aparte porque lo han traído aquí no a un hospital tal y cual le pones dos frases de Gordon diciendo no, no lo llevamos a la comisaría porque está bajo mi protectorado no le puedes tocar la máscara porque es my man es my OG crime fighter hay un momento que le dicen no lo toquéis pero sí pero tendría que haber insistido más tendría que haber insistido un poco más porque es eso hay como 40 policías ahí ¿sabes? y que nadie le haya quitado la máscara en todo ese tiempo no sé que por cierto la explosión eso va a ser que es cuerito eso sí se pone el brazo delante pero de esa explosión tan cerca no sé yo eso es lo que digo que es un poco realismo selectivo y sin embargo esa es una escena que me gusta porque eso es Batman Batman está se muere de ganas de suicidarse por Gotham se muere de no, no si la escena la escena es la hostia hay un arco hay un arco que se llama yo soy suicida y básicamente es un monólogo interno de 3 o 4 o 5 números mientras él va haciendo cosas en la que va explicando que él cuando se murieron sus padres decidió que era suicida solo que solo se va a permitir suicidarse a causa de Gotham ¿sabes? tiene que ser la causa de la muerte de Gotham y eso me parece tan bonito y psicopático y creo que está bien representado en estas partes que me jode que luego tengan que darle esperanza yo igualmente el tema de la explosión sí que creo que es típico collar de estos que es como hacia adentro ¿no? que quizá creo que ese es un poco el detalle sí como para reventar más el cuello que algo exterior que de ahí quizá sea el por qué la explosión a él no le afecta tanto quizá creo que es eso el rollo de los que pues que se centra en la persona que lo lleva puesto y no tanto en que sigue siendo una explosión de la hostia claro es que la desflagración que se ve es como para que te duela ¿eh? sí, sí, sí y la explosión que no mata a Alfred sí esa sí que no hay hemos hablado de ella también sí, sí por eso ¿se llega a ver la explosión? no, no se ve la explosión bueno, se ve no, porque no, porque coge el teléfono y cuando sí, le dice ya ha ocurrido eso me flipó eso me gustó hace una hora claro y entonces tú ves desde fuera la torre como explota no, pero se ve la explosión entonces cuando dice hace una hora que ocurrió se ve o la explosión o se ve el humo o sea, se ve el humo sí, pero me refiero que no vimos la explosión la magnitud ¿no? y de hecho cuando corta el plano Alfred ya sabe que eso es una bomba porque hace como así como que la gira así que a ver, no te lo enseñan pero igual que la tira para allá seguro no hace falta ser un detective para ver que eso es una bomba también te digo bueno, depende de lo que consideres un detective porque Batman se considera un detective y te repito se lo hace el mayordomo para eso está para eso está se lo hace el mayordomo aparte el caso solo avanza de manera seria cuando lo decide Enigma que eso por otra parte está guay porque mira pero que no digan que sí que es el Batman más detectivesco pero no es el mejor Batman detective que hemos visto en el cine que el de Ben Affleck en Batman vs Superman en el montaje el director investiga más me sabe muy mal pero investiga más bueno, pero vuelvo a repetir este argumento se lo he robado a Dani por si gusta esto en algún momento 25 años de diferencia de uno a otro que por mucho que Ben Affleck tenga ay perdón Robert Pattinson tenga 33 años habéis dicho 34 34 en la película tiene 25 es un Batman de 25 años lleva un par de años como Batman tiene 25 años como mucho abarenta más porque duerme muy poco claro en principio vale es inexperto pero ya ha aprendido sabes es que no hay que confundir incapacidad con ser novato en serio os lo digo Colin Farrell como Oz como el pingüino tiene un papel pequeño ¿qué os ha parecido? ¿qué quiero más? Jesús Gil bien gracias creo que está bastante camuflado en ese maquillaje está bastante bien yo de hecho me moría de ganas bueno a ver no me moría de ganas porque suena súper terrible pero pensaba que acabaría la película y diría cuando está bien iluminado eso no hay por dónde pillarlo pero que va acabó la película a nivel créditos y le dije al que tenía al lado bueno has estado viendo tres horas a Colin Farrell y me dice ¿dónde? sí sí y dije me estás vacilando le digo te lo juro tío y luego bueno ya lo vimos en los créditos y tal está chulo bro promete ¿no? puede tener un papel más importante en la próxima película como el nuevo alcalde de Gotham o el nuevo bueno pues lo que sea el nuevo jefe del crimen lo que dicta la narrativa de esta película que es que al final el terror real eran las mafias no era realmente Enigma Enigma bueno sí es un asesino pero realmente no deja de tener razón en muchas o sea no está bien lo que hace pero no deja de tener razón en muchas cosas de las que dice que es que la ciudad está podrida y todo eso y creo que el pingüino pues sí puede funcionar muy bien en una película que use esta dinámica porque el pingüino realmente si tú le dejas mafiosear a él le da igual todo no te va a poner una bomba atómica tal o sea si lo pones como líder de familia criminal es donde más cómodo está y si parece que es lo que van a seguir en este bad verso encapsulado como queramos llamarlo pues sí me funciona muy bien incluso igual me lo guardaría hasta para una tercera y que sea como un final de fase o algo así y Paul Dano que sea el auge de los dos en paralelo uno como Batman y el otro como rey del sindicato del crimen y ¿no? Paul Dano como enigma ¿qué os ha parecido? creo que la figura ¿no? ha bebido mucho del Joker del Caballero Oscuro yo creo que tiene un papel muy 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 similar tanto con los vídeos estos virales que mete ¿no? estos asesinatos es un papel bastante parecido el traje pues evidentemente no es el mismo que el de Batman Forever gracias a Dios de Jim Carrey pero a mí noto o sea me voy a quejar de no me gusta el tercer acto de este personaje no me gusta cuando se deja capturar no entiendo muy bien el plan que tiene y creo que cuando lo capturan aún queda mucha peli y no es la misma sensación que tengo cuando capturan al Joker en el Caballero Oscuro que digo este tío quiere estar aquí este tío quiere estar encerrado este tío no ha terminado sin embargo el enigma es como bueno yo ya estoy ya he hecho lo mío sí se va a liar un poco parda ahora pero yo ya me quedo aquí cosa que me pareció un poco raro pero la interpretación de Paul Dano no tengo ninguna queja con él o sea me ha parecido brutal es solo más que nada con la decisión del guión del tercer acto de la película ¿qué os ha parecido a vosotros? ¿quién quiere empezar? dale Antone que lo tenemos revisado no a ver es que yo en este sentido un poco lo que dice Chevy que al final a mí la interpretación de él como enigma me parece bastante buena pero yo en mi caso no o sea no como villano es que no me ha acabado de gustar en esta ha habido cosas que eso que están bien pero hay una escena sobre todo que me chirría mucho de la peli en la que están fuera del club que es cuando ¿a quién era que pillaba? al fiscal fiscal del distrito que empieza el coche a pitar y todo y si no voy mal Batman estaba ahí fuera y nadie se da cuenta de nada yo en ese momento no lo entendí pero lo que es eso como villano me ha gustado no creo que se ha ido a perseguir a seguir a Kyle en moto si no voy mal pero creo que pasa demasiado rápido a mí me dio la sensación al menos de que pasaba como en plan ya y y eso me chirrió un poco esa escena cuando la vuelva a ver te diré pero la sensación que tuve fue de eso de que no entiendo como nadie ve nada ahí pero eso él como enigma me ha gustado pero sin más a mí no me ha parecido esta maravilla que estaba viendo mucha gente que bueno que en este caso pues lo comparan con el Joker yo creo que no que para mí hay una diferencia abismal y eso está bien pero no me parece nada increíble como se está pintando en algunos lados no tengo nada en contra del actor ni he visto cosas suyas anteriores pero sin más creo que la mejor escena que tiene es el principio de la película donde no sabemos exactamente si estamos viendo los padres de Bruce Wayne con ese niño con el traje de ninja rojo ahí discrepo la mejor escena que tiene yo no sé cuál es el traje pero me gusta la escena que tiene así que estamos escuchando su respiración se infiltra dentro de la casa que mata al alcalde con esta herramienta de levantar alfombras tan rara tan característica que es en plan ¿por qué ha usado esto? y me gusta que al final de todo tenga sentido que vuelva ¿cuál es la escena que más te ha gustado Harold? hombre yo creo que indudablemente es la que demuestra que Bamba no es ningún tipo de héroe es un niño rico psicopático y es la que le explican lo que es un huérfano de verdad ¿sabes? para mí esa es la escena pero con años luz años luz la conversación en Arkham es oro puro aparte si no y la conversación en Arkham en la que no sabes si realmente él sabe si es Bruce Wayne o no que la película al final creo que mucha gente entenderá que no lo sabe pero yo creo que la película pretende jugar a que para cuando acabe la conversación tú no sepas si él lo sabe yo tengo bastante claro que no lo sabe no no que él le dice que Bruce Wayne es el objetivo final no ya ya pero el niño rico pero si creo que estoy de acuerdo lo primero que dice es Bruce Wayne Bruce Wayne es como si claro y se ve cara de sorpresa de Pattinson pone cara de sorpresa como diciendo hostia me ha pillado y entonces conforme avanza la conversación la conversación él relaja un poco la cara entre comillas porque ve que no que entonces se da cuenta hostia pues es el objetivo el último objetivo y tal claro yo creo que queda bastante claro que juegan a esto pero juegan a esto pero queda bastante claro que al final de la conversación yo entiendo que todo el mundo ha entendido que no sabe no pues yo yo me quedé igual yo no sabía si sí o si no sobre todo también teniendo en cuenta la carta a Alfred bueno la carta en la o sea directamente a Bruce Wayne tal no sé me pareció como un poco eso que me dejó con dudas de si sabía si era él o no me da que eso creo que está bien está bien hecho juega juega muy bien con eso yo al menos me dejo con dudas vaya lo que pasa es que a ver yo no digo que lo glorifiquemos pero por favor podemos dejar de martirizar a la gente que mata hombres ricos hijos de puta ¿sabes? o sea no digo que los o sea o al menos que no queden de putos locos ¿sabes? que digan oye mira yo he matado a esta gente porque son unos corruptos y unos hijos de puta ¿sabes? no hace falta que como ¿sabes? es que no hace falta porque además al final es una víctima Enigma no me parece o sea lo que sí está bien hecho creo yo que es que el enigma que se nos plantea es el enigma que conoce todos los secretos de Gotham que sí que es muy de enigma al menos en los últimos tiempos en los cómics pero quitando eso tiene muy poco de enigma bueno los acertijos que son esos acertijos un poco raros que en el fondo tienen respuestas aún más raras que yo no sé como Batman los acertar la verdad pero más allá de eso yo no recuerdo que Enigma respire raro en ningún momento en los cómics oye y nos parece que esta película tiene un poco el síndrome de ¿cómo se llama? de Indiana Jones en busca de la alca perdida que si sacas a Batman casi toda la peli sucede igual es lo que llevo diciendo yo desde el principio que el caso se lo resuelve Alfred o cuando Enigma decide que el caso dé pasos porque llega un momento que Enigma eso se deja capturar porque es que no me van a pillar nunca por el amor de Dios ¿sabes? ya te digo ese es el es que a ver una cosa ¿cómo puede ser que de repente Bruce Wayne tenga un montón de fotos de la gente a la que está matando este tío saliendo de la discoteca que claramente esas fotos luego descubramos que están hechas desde la finca donde el tío vivía y que el puto Batman no se haya preguntado desde dónde se hacían esas putas fotos sí eso es verdad no había caído en ello eso es algo que eso es algo que debería haberlo pensado la policía mira por la ventana y se ve el encuadre de las fotos que ha estado o sea yo no me lo pregunté hasta que vi el piso de hecho ¿sabes? que es como ah es verdad que llevo dos horas y ni siquiera he ido a mirar desde dónde se hacían esas fotos y era tan fácil como seguir la trayectoria no sé tío es que eres Batman más grave me parece pero lo del momento que se deja capturar ese momento de todo el mundo se supone que perimetrando la zona y demás y oye que el chico está en el bar tomándose un carajillo así como que nadie ha entrado al bar a preguntar todavía pero bueno y cómo ha hecho el dibujo de la interrogación porque yo me dedico un poco al café y ya te digo que no va así esto con un parillo haciendo trampas yo creo que la discusión esta la que hagáis vosotros la escena de la conversación en la cárcel en Arkham a mí no me funciona tan bien como la del Joker por ejemplo en El caballo oscuro porque el payoff la conclusión es la revelación de que el plan no ha terminado sino que tiene no sé cuántas furgonetas escondidas con explosivos por la ciudad y se va a inundar yo me lo tenéis que explicar porque algo me he perdido no sé si soy idiota que es muy probable pero en este caso no entiendo el plan se supone que Gotham es una ciudad de millones de habitantes al menos siempre lo ha sido el plan es inundar el Gotham Square Garden solo con la gente que hay dentro o sea si va a llegar una pregunta si se va a inundar las calles ¿a quién se le ocurre guardar a la gente en un sitio profundo? o sea que se va a inundar ¿por qué no te metes en un sitio alto? pregunto porque no están escondiendo a la gente eso es la celebración de la victoria de las elecciones de la alcaldesa claro sí sí pero ¿por qué no suben? o ¿por qué no van a un sitio alto? cuando viene el agua pues se suben al marcador no se suben al marcador los que van a matarla los Enigma Minions sí aparte ¿cuánta gente hay para matar? está la alcaldesa hay cuatro más si crees que hay políticos para parar un tren en una ciudad Alex me dijo me dijo dice mira en la trilogía de Nolan Gotham es Chicago dice aquí en Venecia sí aparte no entiendo cómo hacer explotar cuatro furgonetas por fuera hace que se inunde la ciudad porque es en los diques de agua claro eso sí que lo dice en los puntos donde hay diques de agua que es un poco lo hizo un mago pero decirlo sí pero lo dice esto es al final eso es cuando justamente cuenta su plan Enigma en este punto de la historia no hay ningún momento en el resto de la película que me hayan hecho un setup de que esto es una posibilidad yo no tengo ni idea no sé que hay una presa en esta ciudad de Gotham no tengo ni idea porque cada vez que cambian la ciudad de Gotham es un sitio diferente y de un rollo diferente no sé no tuvo el impacto que Enigma quería y me dio un poco igual no sé al igual al verla por segunda vez me gusta más ¿qué os ha parecido este Barry Kugan como el nuevo Joker ¿qué iba a decir? a los usuarios los oyentes de Mabel Studios Noticias conocerán a Barry Kugan para hacer de Druick el Eterno con control mental de la película de los Eternos también sale en El Caballero Verde y en El Sacrificio de un Ciervo Sagrado exacto de la peli del griego parece un Joker se ve poquito pero se ve la cara como deformada como muy del videojuego de Arkham de hecho de Arkham Asylum y Arkham City queda un poco raro para esta peli tan realista que me pongas un Joker con un jepeto tan de cómic aparte no sé en castellano Harold qué tal está pero en versión original en castellano es terrible a mí no me convenció en versión original me pareció muy raro y escucharlos a los dos reír vergüenza ajena fue duro que eso no quiere decir que la segunda peli o la tercera cuando salga este Joker lo haga bien y sea la hostia pero al menos de la pequeña muestra que me han dado estoy un poco en plan meh yo os voy a decir lo que le digo a todo el mundo o sea no con Barry que hagan en concreto pero sí que hay mucha gente que dice en serio otra vez el Joker tal y cual sí a mí el Joker también me da un poco de perecilla pero el Joker junto a Enigma no porque es una dupla que en los cómics es muy interesante porque tienen una relación como de amor-odio criminal y seguramente serán ellos dos ahora hacemos una guerra y seguramente serán ellos dos y algún matón más chulo algún matón físicamente ¿cómo se llama? alguien que físicamente sea un adversario para Batman porque ninguno de ellos dos tiene por qué serlo a ver todo el mundo con el que estoy hablando se muere de ganas de que en la segunda parte el malo sea silencio sea hash que también me cuadraría en este universo sobre todo por todo ese momento en el que hablan un poco del background familiar medio turbio de Batman me entraría un silencio fácilmente ahí pero es lo que te digo estos dos bien el Barry Keoghan como yo que no he visto lo suficiente como para juzgar pero también es que de hecho para lo que enseñan si no me hubiesen dicho quién era me quedo un poco igual ¿sabes? porque son cuatro frases en la penumbra que además también te digo una cosa huele a la legua que más Riff le dijeron oye tienes que meterme esto en escena post crédito y él dijo no quiero escena post crédito pues me lo tienes que meter igual ¿sabes? porque tiene un regustillo a escena post crédito y en el final para mí también Iván ¿qué opinas del Joker? yo cuando vi al Joker me cabreé muchísimo y dije me cago en Dios con lo bien que y la tenemos que cagar al final o sea no podemos tener la discusión vuelvo otra vez a Peacemaker sin hacer spoilers de tú no eres un superhéroe porque no tienes una galería de supervillanos no podemos vacilar que Batman tiene una galería impresionante de supervillanos y otra vez el Joker ¿cuántos Jokers hemos tenido en los últimos cinco años? es lo que vende es que es muy difícil imagino para el público general o sea si sales de los cómics yo he leído un par de cómics pero no he leído nada el Joker es demasiado potente yo creo que es muy difícil prescindir de él o sea de verdad me gustaría también ver otro tipo de villanos pero creo que es que es un reclamo demasiado grande como para para no aprovecharlo a ver yo entre Dani y Marcos me tranquilizaron cuando salimos del cine sí y me dijeron Iván piensa que posiblemente la segunda parte salga un minuto igual que en esta y sea el malo de la tercera o de la cuarta dije bueno vale entonces vale además Iván entonces compro siempre podría ser peor ahora o sea en los cómics de DC hay tres Jokers a la vez o sea que solo tengamos uno en una peli no me parece tan grave después de que haya tres sujetame el cubata sí exacto bueno aquí hay un montón de enigmas técnicamente sí sí y hasta y hasta Marta Wayne ha sido el Joker sí hasta Marta Wayne ha sido el Joker no no pero te digo que hay una saga entera que es los tres Jokers y son tres Jokers ocurriendo a la vez y que es que yo no me la he leído esa pero por lo visto es una movida como que ha habido tres Jokers siempre o algo así sí y hace un año o así sí 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 no hace mucho es que fue justo cuando desconecté un poco de los cómics porque soy pobre como las ratas y hasta Alfred hasta Alfred ha sido el Joker también yo el tema del Joker lo único que sí que me me mosquea un poco pero ya sabía que esto sería así es que no se aproveche a Joaquin Fénix ya que me encantó entiendo que no seguramente no cuadraría pero es que por el tono de película y tal me hubiese encantado verlo a él pero es que Joaquin Fénix yo entiendo al final de la película que él se lo inventa todo nada de lo que pasa nada de lo que vemos en la película es real el cine no real bueno eso huele a teoría de vídeo de YouTube eh Iván no 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 lo pensé así desde el no no o sea no digo que lo hayas visto ahí pero me lo vas a tener que explicar un poco más porque es verdad que podría ser porque tienes un narrador no fiable porque hay momentos que sí que está claro que se los inventa pero pero es que pero es que la fotografía de la película es diferente o sea cuando si tú ves el final el toda la película es como un poquito más sepia un poquito más tal y entonces cuando está hablando con el psiquiatra final con la psiquiatra final la imagen es mucho más nítida y representa que él le ha explicado a ella toda la película entonces me la he visto tres veces y yo no he pillado eso yo voy a decir yo voy a decir que todo esto es muy bonito pero después de ver Doctor Strange y Spider-Man No Way Home si ahora Flashpoint quiere joder el DC EU y quiere meter al Joker de Joaquin Phoenix dentro de este de Batman lo pueden hacer si les da la gana y nadie se va a quejar como si hay dos Jokers o sea lo pueden pueden hacer lo que quieran como si hay tres como si hay tres como si hay tres a mí el Joker el Joker de Joaquin Phoenix que no me lo toquen porque os juro que creo que es de las pocas películas que al que no le guste le diré es que no la has entendido porque esa película es que es importante a nivel social y la gente pasa mucho de esa película tío es muy loco lo que ocurre en todas las facetas de ese guión o sea es jodidamente nihilista y se caga en todos los aspectos de la sociedad y le da igual es cojonuda el Joker que no me la toquen claro no pero es un Joker de yo no quería a mí me han hecho así yo pasaba por aquí y me han convertido en un icono exacto exacto yo pasaba por aquí de repente los malos son los medios que le endiosan pero está la masa en furacidad que también es como fácil de irritar pero no olvidemos nunca que el rico más bueno no es más que un rico condescendiente es que es cojonuda la película y las ratas gigantes no se olvide es que que no me toquen el Joker por favor que no me lo metan en ninguna continuidad aunque me haya gustado esta película antes de acabar algunos factores a comentar que aún no hemos tocado quería meterme un poquito a hablar del traje de Batman y del Batmobile y de los gadgets y todo esto a mí el traje creo que me ha encantado incluso la cabeza creo que está muy bien pensada este diseño que sigo pensando que es cuero me gusta que pueda mover la cabeza este Batman los gadgets me gustaría que tuviera batarangs ya sé que es muy flipado sé que lo usa al final para cortar un cablecillo lo de las pistolas para ascender creo que está bien hecho sí que es verdad que hay un momento que se queda colgado y me parece un poco raro que tengan que ir a ayudarle eso también me cantó bastante a mí Harold pero bueno tampoco no me rompe la película es que a mí me cantó pero un colega me dijo pero hombre acaba de disparar 20 se ha quedado sin y dije ah vale menos mal soy yo que estoy siendo un hater escena siguiente ves es que en serio alguien alguien mete 200 millones de dólares en esta película y la vio y dijo a ver chicos que esto es grabar una tarde algo para sustituir esto vale es una tarde y el Batmóvil la escena del Batmóvil me parece muy larga sí que la introducción del Batmóvil cuando aparece está chulo aunque me parece un monstruo ese Batmóvil cuando aparece me parece brutal me parece la mejor presentación de un Batmóvil pero es lo que te digo luego se sienten en la necesidad de que o se le cale o el motor no funcione muy bien ha pasado algo ahí que hace como otra vez estamos confundiendo inexperiencia con inutilidad porque si es porque se le cala es porque se le cala y si es porque el motor no ha arrancado que Batman eres que no has comprobado el motor antes de salir de casa chico sabes pero el Batman en sí mismo me flipa el diseño me encanta esa luz roja que sale del respiradero del motor es Cristín ese coche un poco o sea te va a matar a ver el coche está chulo lo que pasa que como es una versión muy realista a mí no me yo soy más flipado yo quiero un Batmóvil más realista yo en la vida voy a tener un V8 eh Chevi eso solo para millonarios yo te digo que para mí además como presentación y todo al igual que antes decía lo de la imagen que era bastante tal yo creo que el rugir de ese motor en ese momento pero me gustan los Batmóviles con gadgets y historias no tan exagerado que tenga una Gatling como el de Ben Affleck pero sí que me gustaba la idea como el de Ben Affleck y el de Tim Burton el Batmóvil de Tim Burton acribillaba gente pero no el Batman malo es el de Ben Affleck que les da puñetazos fuertes venga hombre cuánto dio gratuito a Zack Snyder y Ben Affleck joder y tenemos que hablar de la escena del wingsuit del traje de alas este Batman todavía no se ha hecho una capa para poder planear para poder hacer de murciélago un poco en fin pero me gusta porque se pega un zambombazo no le sale bien aunque se levanta sin problema después pero bueno al menos se levanta más lentamente de lo que lo hace Viuda Negra cuando se cae de un quinto os repito que Black Widow no se cae de un quinto cae de pie que eso es lo que duele que cae de pie pero Chevy ¿por qué has abierto este melón? no no y yo no lo voy a seguir porque me gusta que se le haya no 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 yo ya he cumplido mi misión si Chevy va teniendo estos pensamientos intrusivos de vez en cuando si no me habéis conocido ya soy el típico que le encanta dar de hostias a los avisperos sí ya veo ya duración justificada se os ha hecho larga ¿he sido solo yo o de verdad os ha parecido yo creo que es muy larga es muy larga sobre todo porque el juego con el acertijo aunque me funcionase mejor que me funciona justito porque ya os digo que se resuelve otra persona el mismo tipo de puzzle digamos lo hacen dos o tres veces ¿sabes? yo creo que uno de los mayores problemas que hay de la duración es lo que parece que empieza el tercer acto y no o sea yo creo que ese momento es un poco como que parece ya que te vas acercando al final y resulta que no que aún queda queda un buen rato y creo que eso ayuda un poco a alargar un poco eso yo tengo que decir también a mí se me hizo un poco larga es verdad que estuve todo el día haciendo cosas fui a las cuatro y cuarto un domingo ya es ahora estoy o viendo el fútbol echando una siesta no a veces ambas quiero recordar quiero recordar a la audiencia que Tony es nuestro colaborador más de FIFA y Call of Duty que tenemos literalmente entonces ya os digo se me hizo un poco larga sí en algún momento ¿quitaría algo? creo que no creo que simplemente lo que pasa es que hay momentos en los que hay escenas muy lentas que quizás se pueden haber resuelto de otra manera pero yo no me voy con la sensación de que se podría cortar nada es más si me haces una versión extendida al corte del director cuatro horas me la pienso ver a gustísimo yo también me la veré soy así de idiota yo también yo repito parece que la he odiado mucho pero os juro que me parece como casi de siete lo cual está bien lo que pasa es que la estoy deseando esa de cuatro horas se rumorea o se llegó a rumorear algo de una versión de cuatro horas o así Matt Reeves ya ha dicho que mínimo hay una escena que ha grabado me dijo Dani que grabó una escena de Barry Keoghan y Batman hablando ¿sabes? es verdad creo que había una versión de la película en la que Batman al principio captura al Joker yo eso no lo sé pero yo sé que hay una escena que se supone que no sé si se llegó a grabar pero en el que Batman iba a Arkham a hablar con el Joker a intentar que le ayudara a pillar a Enigma en plan silencio los corredores Aníbal completamente silencio los corredores eso me hubiese flipado mucho yo quiero ver a Batman Clarice y a Aníbal Joker y yo lo que he ido es eso que al principio se veía como lo capturaba es que claro es que sin ese pero a la vez es un poco raro porque te tiras toda la película pensando que este es el primer delincuente un poco enmascarado con el que se encuentra y quien dice enmascarado dice medio raro con el que se encuentra Batman ¿no? y en cambio ya tiene al Joker metido en Arkham ¿sabes? es un poco raro es una percepción mía en ningún momento dice quien no se haya cruzado antes con gente loca es una percepción exacto no, pero te iba a decir tú que cuando estábamos diciendo que se nos hizo un poco larga te he visto a ti que como que movías así un poco la cabeza como que a ti ¿no? no, no, no que es lo que te digo que estoy deseando la versión esta de cuatro horas a ver si en verdad y cuatro horas de este Batman sí, genial es que hablando con gente eso cercana que lo mismo que a lo mejor no es de este tipo de cine y tal viendo la o sea porque yo fui unos días después del estreno eso pregunté a ver si se les había hecho larga y tal y me dijeron que que no que pensaban que tres horas les iba a hacer larga y tal y que se les pasó súper rápido y a mí en cambio sí que se me hizo un poco larga y es como no sé si soy yo si a mí se me hizo larga pero estoy como tú que en el fondo no sé qué quitaría porque sí que sé lo que quitaría y es que se repitan las mecánicas de Enigma si la revelación o sea si la información que revelas me cambias el juego previo de esos tres o cuatro asesinatos que hay me hubiese interesado más porque sí que realmente las muertes que hay y las y como y lo que como van tirando la manta sí que importan la trama así que no sabría cómo quitarlo pero si haría que no sea todo el rato el criptograma y no sé me pareció todo muy parecido todo lo que hacía Enigma me parecía muy parecido entre sí ¿sabes? sí que es cierto que es lenta ¿vale? no es que sea larga sino que es la trama es muy lenta avanza muy lenta es como la como lo que decíamos al principio de la música que tampoco acompaña para que sea no es dinámica digamos la película ¿no? pero el tipo de peli que es que es básicamente sigue la fórmula de un thriller a los Seven a los Zodiac a los Silencios de los Corderos este tipo de género ya es lento lo que es un tipo de género que no suele durar tres horas bueno pues yo entiendo a la gente que como Tony por ejemplo que se le puede llegar a hacer larga precisamente por esto pues si ya de por sí es un género que es lento si encima te dura esa lentitud tres horas pues se te pueden hacer seis si yo lo entiendo no no pero te digo no es que se me hiciese como en plan súper larga sino que simplemente tenía como la sensación de que como que era un poco más larga de lo que el ritmo el ritmo falla un poco pero es eso yo creo que era una mezcla eso del ritmo y la hora que era ya te digo ir a ver esa peli a las cuatro y cuarto después de llevar todo el día haciendo cosas yo estaba cansado o sea yo fui ya sabiendo que yo si me hubiese echado en el sofá esas tres horas me las vamos yo fui a las nueve de la noche después de ir a clase a trabajar y quizá también por eso soy un poco crítico con ella porque estaba muy cansado pero es que es lo que dices tú o sea es que son tres horas y al ser tres horas lo que tú crees aún sabiendo que son tres horas cuando llevas dos horas y algo lo que tú crees que es el clímax no lo es y tú ya estás extenuado para cuando sigue la película ¿sabes? yo creo que ese es el problema que todas estas películas tan largas tienden a salirse de de los parámetros básicos o de la estructura básica de un guión de bueno principio nudo y desenlace que realmente hay más cosas por ahí metidas pero que se vendrían a resumir en estas tres y son principio nudo nudito desenlace nudo ¿sabes? y eso o lo manejas muy bien o es muy fácil que se te haga tedioso porque tú estás acostumbrado a que después del desenlace se acabe la película claro o sea vas viendo ya que coge ese ritmo y que ya va hacia el final y en ese caso es eso creo que ese momento es lo que hace que la peli se haga quizá más larga de lo que de lo que realmente se te haría si ese momento se hubiese cambiado aún así es eso yo creo que que muy bien tengo ganas de volver a verla y y eso pero vaya que en general creo que la duración está bien o sea si hubiesen quitado 20 minutos o los hubiesen dejado creo que daría igual al final ya que estamos déjalos y ya que hemos pagado seis pavos ya estamos 9,50 en el caso de Iván quería hablar ahora de las escenas de acción quería criticar un poquito en general las peleas me ha gustado a mí como lucha Batman me ha recordado mucho a John Wick las de Kenneth Reeves pero sin ser tan como no tiene pistola pues este Batman va un poco más a hostias literalmente incluso tiene los tasers en los brazos muy rollo viuda negra de hecho en los brazos tiene algo parecido aunque yo prefiero los brazaletes estos ninja que tiene Batman en las del caballo oscuro en las de Nolan las cuchillas me mola bastante más que puede bloquear armas y tal puede bloquear puede clavarse en sitios para no caerse es súper versátil que te iba a decir entonces en la escena de acción del coche que hemos comentado al principio que me parecía muy larga y que desconecté sí que me parece ahí que tengo dos problemas creo que cuando se queda el pingüino boca abajo y Batman se acerca esa escena es brutal es de lo mejor de la película sin embargo yo la hubiese cortado antes de que se asome con la carita y le mire eso me pareció un poquito raro y segundo que el pingüino salga sin ningún arañazo prácticamente de esa hostia es algo que criticamos cuando Yelena y como se llama viuda negra se la pegan dentro de Budapest era en la peli de Black Widow con el coche en Black Widow también se estrellan en un helicóptero también se caen por balcones es lo que estamos hablando antes del realismo selectivo de esta película que parece ser muy realista y en este aspecto no lo es tanto pero luego hay una escena después de que capturen al pingüino que me parece de lo mejor de la peli con Gordon haciendo de poli bueno y Batman haciendo de poli malo o batshit como le dice en plan que estás loco poli malo loco que en castellano no sé cómo lo han traducido pero en inglés hablan de el rata alada pues no se lo han currado hablan del rata alada y de la rata alada la película presupone que tú entiendes que eso lo dicen en castellano y encima es un lío porque es una película que no me preguntéis por qué hoy en día las películas vienen o con los rótulos en inglés o con los rótulos en castellano digitalmente modificados todos somos conscientes de ello pues de Batman la mitad de los rótulos están en inglés y la mitad te están traducidos pero es que en la película en versión original hay un momento en el que empieza a decir no hablas español o algo así hay un momento yo si queréis os lo explico ¿no hablas español? es como el tema es pues porque yo no estaba yendo los subtítulos pero porque me distraen pero el tema es le dice el rata alada entonces el pingüino les corrige no es el rata alada es la rata alada porque es una rata es femenino ellos no lo entienden se quedan un poco pillados entonces dicen ah un momento no el enigma el enigma no es tan idiota como para equivocarse en el enunciado de una pista entonces si lo ha puesto mal es aposta y es como en inglés llegan a el rata alada u r l u r l u r l exacto llegan a la dirección la http ¿no? de poder que es una dirección web es así como lo consiguen muy rebuscado eso es súper rebuscado pero es que me parece súper rebuscado por un momento Harold me parece súper rebuscado porque es un chiste que solo lo entiendes si sabes inglés y español eso es lo rebuscado del chiste ¿sabes? a ver lo primero es que no sé qué hace Batman que no habla español pero esa es otra cosa y lo segundo es que no me parece el peor o sea todos los enigmas está muy ocupado siendo la venganza Harold sí de verdad o sea yo con el tiempo he llegado a la conclusión de que los enigmas de enigma realmente no están hechos para ser resueltos están hechos para que él se crea más inteligente que el resto porque cuando la volváis a ver paraos a fijar cualquier enigma bueno leeros cualquier cómic de enigma son mega marcianos o sea lo que es de juego de war o sea lo que es increíble es que Batman encuentre la respuesta a esos enigmas ¿no? así que la complejidad de ese enigma en concreto te juro que me la trae el pairo por donde no paso es porque Batman no sepa más de una lengua me sabe muy mal es el mejor puto detective del mundo ¿sabes? sabría traducir el ratalada o la ratalada me niego a creer que no lo haría ¿qué opinas de eso Iván? ¿debería saber Batman español? no Batman sabe español Batman tiene cómics ubicados en Barcelona por el amor de Dios perdón este Batman ¿debería saber de Batman español? no ha ido a Barcelona todavía hace solo dos años que es Batman no ha ido a opening ¿no aún? me ha gustado me ha gustado eso aún no es novato una pregunta vosotros que sabéis mucho de Batman y habéis leído cómics y tal yo solo he visto las pelis el líquido verde que se mete al final cuando está como KO tiene pinta de ser veneno ¿eso qué es? ¿es un compuesto raro de los cómics? ¿o es sencillamente...? no, no, eso es veneno eso es lo que crea Venom eso tiene exacto es una sustancia que se... un momento ¿qué es lo que crea Venom? eso es un personaje de DC que no tengo ni idea Venom, perdón Bane Bane vale, vale ok yo me había quedado loco también Venom es lo que se mete es una sustancia que en primera instancia salió en Batman Veneno que básicamente esa pequeña saga de cómics es Batman que siente que no llega físicamente a hacer todo lo que debería poder hacer así que empieza básicamente es un cómic antidrogas pero bueno o antiesteroides porque es como la versión del bad verso de los esteroides te pone más fuerte tienes que dormir menos tal y cual pero también te crea una adicción y te vuelve violento y él se quita pero lo usaron luego para Bane y es lo que es la gasolina de Bane y de hecho toda la trama dramática de Bane es que a veces intenta ser mejor persona pero es adicto al veneno ¿sabes? y tiene toda la pinta estaremos de acuerdo Iván de que eso es Veneno y eso sí que me interesó bastante la verdad sí voy a decir que es un poco un Deus Ex Machina en la escena porque no nos ha introducido nada de esto y dentro de la película en general esto está para los cafeteros como nosotros sí, sí, sí pero lo perdono por el gilipollismo de Catwoman por no rematar al que estaba en el suelo porque además yo no sé si tú has visto una serie de Batman creo que es de 2004 que se llama The Batman una serie de animación no la he visto vale pues en esa serie está mi Joker favorito que es un Joker super histriónico que va como con rastas el pelo largo va descalzo he visto diseños no he visto ningún capítulo pero es lo del Joker con rasta raro pues hay un arco creo que son cinco temporadas pues hay un arco de esa serie que el Joker se mete el veneno de Bane y tenemos un Joker chetadísimo uff sí, sí pues eso puede ser y con rastas por lo visto sí, sí lo puto mejor o sea ese Joker es brutal además que está además es super histriónico más todavía está como un cencerro aparte fijaros eso que le tienen que parar porque el tío va a matarlo a puñetazos sí, sí eso me gustó mucho y creo que es una cosa que los que leemos Batman o sabemos un poco de lore lo identificaremos pero el resto de la gente simplemente dirá se ha chutado adrenalina y ya está eso es lo que asumí pero me pareció raro que fuera verde y digo esto tiene que ser algo raro porque la adrenalina no es verde yo ya te digo más que el color lo que lo delató para mí fue que luego le tuviesen que parar ¿sabes? eso me gustó pero eso está bien claro yo cuando se lo chuta se lo chuta a verde pensé hostia veneno y cuando como dice Harold cuando el tío ahí una y otra vez y otra vez lo tienen que parar y tal dije ah pues sí pues es veneno lo que pasa es que claro ahora lo que quiero ver es la puta peli de veneno quiero ver la puta peli de este Batman viendo que no llega pero claro ya no la podemos hacer porque ya ha decidido que no es ese Batman ya pero hemos dicho que en la segunda película se va a ver forzado tiene la recaída es verdad le mata a nadie moralmente va a ser el de la esperanza pero por culpa de esta adicción que necesita para luchar contra los Mindundis que envíe Joker y Enigma o lo que sea o el tercer villano fantasma Poison Ivy por ejemplo para tener una mujer yo que sé para que no sea solo una dos y aparte Poison Ivy es algo que está reclamando a gritos yo creo el universo DC teniendo en cuenta que este año por fin tuvimos una Harley Quinn que no daba puta vergüenza ajena en el cine sabes yo metería también a Harley Quinn metes a otra o a la misma que más da a la misma ahora que hemos conseguido que el personaje medio mole gracias a The Suicide Squad de James Gunn vamos a usarla más coño claro pero a mí me ha gustado que ella disfruta yo creo que ella ha cogido el rol sabe muy bien lo que tiene que hacer y disfruta haciéndolo y si se reemplaza creo que podemos perder más que ganar sin duda y que gracias a Marvel sabemos que se puede utilizar a la misma actriz y que no sea el mismo personaje en concreto o sea que sea un doppelganger tranquilamente gracias a Marvel sabemos que simplemente podemos meterlo ahí y no decir nada como han hecho con Kimping ¿no? exacto pero bueno a ver para acabar ya ¿me podéis explicar qué es esto de la dropa o de drop? esta droga que se han inventado para la película ¿es algo de los cómics? a mí no me suena de los cómics pero seguramente si es de los cómics nos lo pondrán en los comentarios y muy agradecidos no es una crítica ni mucho menos pero a mí no me suena yo creo que igual lo ha elegido Matrix para no incitar a la gente a consumir algo como cocaína o lo que sea es que igual de repente si usan drogas de verdad le tienen que subir el PG-13 puede ser el tema del Peggy y tal yo en mi sala al menos había un montón de críos que no entendí muy bien es Batman Batman vende muñecos sí, sí lo sé lo siento Iván pero había un montón de chavales y por ejemplo en los momentos de escenas lentas y tal bueno había más de uno jugando con la lata haciendo pues claro haciendo tiempo porque no era una peli para ese tipo de público yo Batman no lo sé yo ganas de matar sí que me entraron al final de la película ya te lo digo porque vaya vaya la que me dieron ah por cierto muy chulo el compartimento de veneno que tenía Batman en su traje antibalas tenía un compartimento a posta para inyectarse mierdas eso estaba bien es el hombre con un plan para todo bueno o debería serlo y si le pegan un tiro en la cabeza lleva una placa debajo del cuero si una bomba no puede con su cabeza que va a pedir una bala estaba la marcha imperial eran Stormtroopers como la veía como la veía doblada o sea en lugar de dropamina hubo un par de o sea al principio pensaba que decía drogaina en serio han usado el término drogaina ¿sabes? y estuve un buen rato pensando que decían drogaina hasta que alguien la llama el drop y ya está aparte porque el término los llaman drogainómanos y claro yo escuchaba drogainómanos ¿sabes? decía ¿qué? bueno vamos a hacer una ronda de conclusiones finales por si queréis así concluyendo Tony alguna una cita final no yo lo que diría es que creo que quitando el caballero oscuro no aún no tengo claro cuál de las dos me parece que tiene una mejor intro creo que esta con la voz de Pattinson creo que los eso los primeros 20 minutos son clave en la película creo que entre lo visual y su voz te meten de lleno en lo que es la película y el mundo que te están introduciendo y eso creo que es una película muy buena en muchos aspectos que creo que no es para todo el mundo creo que se aleja mucho de lo que quizás estamos acostumbrados en Marvel quizás que son un poco más comercial te diría y eso creo que este es el camino a seguir creo que DC tiene que seguir por esta línea tiene que alejarse de intentar parecerse a Marvel por mucho que esto pueda vender y demás y eso espero con ganas la segunda y ojalá que siga por este camino porque si corrigen quizás eso algún puntillo que que no ha acabado de funcionar o que ellos crean conveniente creo que la siguiente puede ser tremenda y puede quedar aquí una trilogía muy 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 potente Harold conclusiones finales pues un poco lo que decía al principio creo que los la primera media hora es lo mejor que se ha hecho Batman pero además con diferencia loquísima y no es que yo di las de Tim Burton o no me gusten las de no no me gustan todas las pelis de Batman hasta la techo el Schumacher pero es que creo que está a años luz creo que luego en medio se pierde un poquitín y creo que el final reviscola pero me pierden un poco en lo del Batman de la esperanza que bueno como es susceptible la recaída de Chevy me molesta menos lo que sí que creo que hay es eso muy buenos cimientos porque sí que habla de muchas cosas que a mí me interesan dentro del universo de Batman que es eso la corrupción política el hecho de que él igual tampoco es la perfección personificada ni mucho menos y creo que que DC por fin está entendiendo y no es que de donde dije digo Diego porque a mí me siguen gustando las películas de Zack Snyder de DC casi todas no sí todas me gustan todas las que ha hecho él que el cine adulto de superhéroes en contraposición al de Marvel o sea de adultos ya me entendéis o más maduro como quieras llamarlo no tiene por qué ser gente eso tristona y tal y cual de repente el cine de superhéroes para adultos puede ser Joker en el que hay una crítica hacia el despotismo y que y esta puta mierda con descendencia de los ricos para con los pobres y la crítica sobre las enfermedades mentales tenemos esta que habla de corrupción política de los pecados del hijo que los paga del padre que los paga el hijo quiero decir estos son temáticas adultas con una con una movida social subyacente que a mí me interesa mucho y que creo que por favor que sigan por ahí no es que de repente una cosa como Flashpoint que tiene pinta de ser palomitera que te cagas deje de interesarme pero os juro que yo daría todo el dinero del mundo por tener más películas como Joker o más películas con las pretensiones que tiene Batman que aunque a mí me hayan parecido un 6 o un 7 ya te digo que solo el haberlo intentado yo lo valoro mucho ¿sabes? y quiero ver más cositas así porque tampoco tiene o sea y The Boys me flipa ¿no? pero el cinismo cachondo también ya lo he visto mucho yo quiero ver eso pelis serias que traten los problemas que tiene la sociedad pero que de repente hay un señor con capucha por ahí que defiende o no defiende Iván ¿conclusiones? yo pues ya he mostrado que estoy muy contento con el resultado me preguntabas al principio si si tenía miedo de darle un 10 le he dado un 9 en parte porque ya he dicho que yo tengo mucha mucha esperanza en lo que viene me permito hacer el chiste ¿vale? espero que no vaya por ahí yo también ¿vale? a mí me gusta una cosa Harold y Iván pensad lo que les gusta a Batman decirlo de te caes para volver a levantarte entonces es una temática recurrente exacto sí pero claro el tema es que si ahora van las cosas mejor en Gotham no vas a volver a ser un psicópata y yo quiero que sea un psicópata quiero que deje a gente en silla de ruedas o sea mira una cosa que sí está muy guay de Batman Begins que es ese momento en el que dice tú no me matarás y dice no tengo por qué salvarte y se pira ¿sabes? eso es lo mejor eso es Batman ¿sabes? yo quiero más movidas así eso es matarlo pero bueno pues sí ¿no? no por acción o inacción para un héroe pero bueno va Iván acaba esto sí que es cierto que me hubiera gustado saber cómo hubiera sido esta película si hubiera sido Rey Tetar para mayores de 16 años es que esta sí que es una película o sea igual que hay películas que fuerzan el Rey Tetar con palabrotas esta es una película que necesita el Rey Tetar por violencia y no lo tiene yo no estoy de acuerdo porque tengo miedo de que hubiesen hecho de Juego de Tronos y me hubiesen hecho hubiesen puesto muchas tetas mucha sangre y se hubiesen olvidado de la película yo lo que te estoy diciendo es que esta película hizo Juego de Tronos en las primeras temporadas para atraer al público pero no puedes tener una película de asesinatos sin mostrar un puto cadáver entero que solo los muestras con la cara tapada pues yo creo que lo han hecho y lo han hecho de puta madre o sea yo no tengo ninguna queja sobre el rating a mí me ha parecido que estaba correctísimo y no tengo y no tengo ningún problema con el gore Peacemaker me ha encantado o sea que o sea me da igual pero creo que en esta yo creo que en esta por ejemplo a veces hablamos de que a veces fuerzan el retetar en Deadpool con insultos y con coñas un poco exageradas yo creo que esta película si lo hubiese tenido lo hubiese tenido y la película hubiese ganado un poquito ¿sabes? porque no hubiesen sido palabras gratuitas no hubiesen sido sangra gratuitas estoy hablando de que Batman llegue a la escena del crimen y esté el alcalde con la cabeza abierta en el suelo no te estoy hablando de nada más creo que tenéis razón hubiese ganado pero lo que hubiese perdido por su culpa creo que no compensa así que como poniéndome del lado productor ejecutivo como quieras llamarlo productor como productor de podcast que eres dueño de Discovery y Warner creo que han hecho la decisión correcta porque teniendo esta película no es necesario no justifica que la pongas rey tetar con lo que te va a implicar en taquilla ya es una peli de tres horazas si encima es rey tetar te cargas a la mitad de tu audiencia incluyendo los niños que les gusta comprar juguetes de Batman que los hay buenos y los hay malos que son los que valen 15 euros en el Carrefour que se rompen solo con mirarlos Chevy en el lo que le quiero comentar a Tony que decía que estaba la sala llena de niños y tal tú piensa Tony que cuando salí de ver Logan habían niños en la sala yo no os he contado que fue a ver la fiesta en las salchichas y estaba llena de niños no sé si habéis visto los créditos finales de esa película o sea la película ya no es para niños los créditos finales no son ni para adultos no Harold son dibujicos los dibujicos son para los críos esa película es malísima pero no aprendimos nada de South Park chicos vale y ahora voy a finalizar yo voy a decir algo muy curioso y es que me ha parecido que la primera parte de esta película es brutal la introducción de Batman pero tiene gracia que y eso lo he escuchado de de uno de los youtubers que seguimos Harold de Dan Murrell el que hace los análisis aún no he visto los de Batman porque no quería porque como valoro mucho su opinión no quería hace los análisis de taquilla y de box office y eso y me gusta pero justamente dice que la introducción es muy parecida a la que tiene Rorschach en Watchmen en la película claro es que a mí el Batman que me gusta es el Rorschach que es básicamente el Batman de Watchmen es un personaje inspirado por Batman y tiene gracia de que en esta película sea este Batman tanto toda la película y la introducción es muy muy el Rorschach de Watchmen cosa que me ha gustado me ha gustado mucho porque es uno de los mejores personajes de ese cómic de esa película también de Zack Snyder la adaptación y nada conclusiones de esta película creo que la ambientación es magistral la fotografía es la hostia es un poco larga hubiese estado mejor hubiese estado bien a más mujeres pero bueno que le vamos a hacer habrá que esperar a que Warner se ponga las pilas al menos se ha puesto las pilas ya en darnos productos buenos de forma consistente que le estaba costando paso a paso correcto así que Iván muchísimas gracias por estar con nosotros hasta tan tarde yo le tengo que hacer una pregunta a Iván es que veo que te ha gustado tanto la peli que me veo la obligación de preguntarte ¿te gusta más el traje del Bad Pattinson o el de Falcon? o el de Capitán Falcon? creo que es zombie a la respuesta señala el póster de Batman aún podías sorprenderme aún podías sorprenderme yo que sé la gente que que sigue el podcast sabe que Batman es mi personaje favorito por encima de ninguno más que el Capi más que el Capi Steve Rogers y más y más que el Capi Falcon tranqui que yo nunca lo voy a considerar el Capi y si fuera y si fuera Baki ¿sí? hombre sí porque es amigo de toda la vida tiene poderes necesita un arco de redención casi son las 12 de la noche lo dejaremos para otra ocasión Iván como he dicho muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti por invitarme como siempre chevi Harold como siempre un placer el placer es el mío y volver a remarcar que la película me ha gustado pero lo que no me ha gustado me pesa mucho coño sí sí menos mal y Tony muchas gracias por haberte pasado este martes noche con nosotros a vosotros chicos gracias y a ustedes damas y caballeros gracias por aguantarnos un programa más gracias por escucharnos yo soy chevi y ha sido un placer nos veremos en la próxima un saludo y ha sido un placer